Esta vez, si bien es cierto, la última reunión que tuve acá, la exposición fue sobre la A010. La A010, como ustedes saben, es bien amplio y mañana toca. Hoy día voy a hablar un poco del enfoque de este reglamento nacional de las implicaciones y cómo surgen estos cambios a través del tiempo. ¿Correcto? Y luego, como dijo ya la arquitecta, voy a tratar la A100. Es una norma, obviamente, que normalmente se mueve por alguna iniciativa y lo vamos a ver más adelante. Entonces, esto en realidad es como una introducción para entender cómo se da en el proceso del reglamento. Porque muchos de nosotros, teniendo esta herramienta, en realidad, a veces cuando estamos en la oficina o en la municipalidad, nos damos cuenta de que en realidad no sabemos cómo llegar, quién hace el cambio, o tengo una interrogativa, tengo una duda, y a veces esas interrogativas se quedan en el camino. Acabo de hablar ahora, por ejemplo, con varias arquitectas y me decían, ¿cómo es eso? ¿Cómo llego? Si yo tengo algunas dudas, para mí hay un vacío, me dicen. Entonces, a veces no sabemos cómo llegar a este ente rector para que puedan cambiar la norma. No necesariamente tienes que ser una empresa o una institución grande. ¿Correcto? La siguiente, por favor. Ah, no, perdón, acá has puesto la A100, que luego viene después de la primera parte, que es... A ver si, por favor, puede cambiar la lámina o la presentación. Enfoque general, por favor. A ver, la siguiente, por favor. Todos, yo creo que la mayoría ya lo tenemos claro, este reglamento. Pero a veces llegan estas consultas, ¿no? Porque a veces tienen proyectos como, a ver, campamentos que solamente van a estar dos, tres meses en el lugar, y le piden licencia de edificación, ¿no? Entonces, el reglamento en esa parte, en el título uno, es bien claro. Nosotros tenemos proyectos, si es permanente, obviamente sí necesitamos una licencia de edificación. Entonces, la siguiente, por favor, ¿no? ¿Cuál es el objeto de este reglamento? Lo dice claramente. Es para el diseño y la construcción. El diseño y la construcción. Y en el tema de las edificaciones y las habilitaciones urbanas. Su ámbito de aplicación es a nivel nacional. Pero acá, como ustedes ven, ¿no? De carácter permanente. Ahí hay que tener cuidado. A veces sucede que en municipalidades como Lima, obviamente lo tienen muy claro. Pero cuando uno sale a provincia y tiene un proyecto en provincia, a veces la municipalidad te pide, ¿no? Por tema de campamentos, te piden, de repente están haciendo una hidroeléctrica y ponen un campamento solamente eventualmente, porque va a durar tres, cuatro meses, o el tema de mantenimiento, pero la municipalidad le dice, ¿sabe qué señor tiene que sacar licencia? Y no es justo, ¿no? Entonces, que si yo puedo usar este reglamento para temas de diseño, al margen que yo no puedo sacar licencia de edificación, porque quiero que mi edificación sea segura. ¿Correcto? Este es el reglamento. Teníamos 69 normas, se ha incluido uno, tenemos 70 normas. Y acá quiero ser claro, ¿no? Bueno, tengo más o menos ya casi 10 años metido en el reglamento desde que salió, pero, obviamente, soy sincero, ¿no? Me manejo todas las 70 normas, ¿no? Lo que sí me corresponde, o nos corresponde como arquitectos en el título 1, título 2, y la parte del título 3, que es todo lo que es edificaciones, ¿no? Entonces, más adelante vamos a ver otra lámina, justamente, cómo se ha cambiado este reglamento, cómo se ha transformado con el boom de la construcción. La siguiente. Esto es otra forma de presentación, ¿no? Es la estructura del reglamento. O sea, nosotros tenemos tres títulos. Título 1, generalidades. Y como siempre lo digo en las exposiciones, nosotros normalmente no leemos esto. Y acá hay muchas cosas que en realidad, como arquitecto, como actores de la edificación, del diseño, construcción, están cosas que sí nos sirven, ¿no? Entonces, y son pocas normas. Acá, en este título 1, también tenemos, y vuelvo a repetir, la G040, que es una norma, en realidad, de un solo artículo. O sea, vienen las definiciones. Pero las definiciones, y quiero subrayar, las definiciones para el tema de habilitación urbana edificación. Porque muchos ingenieros a veces vienen y me dicen, hay que arquitecto, o sea, van al ministerio y dicen, pero acá no está el glosario del tema de ingeniería. Si ustedes se han dado cuenta, el glosario de ingeniería está en cada norma de ingeniería, ¿correcto? Ahí tiene su propia norma, perdón, su propio glosario, ¿no? Entonces, nosotros, si tenemos alguna duda, en tema de arquitectura, habilitación urbana, podemos recurrir al título 1, justamente a la G040, donde están las definiciones. Y así tengamos solamente una interpretación clara. Porque a veces se presta esto a una amigüedad cuando, del otro lado, la municipalidad o el revisor te quiere interpretar la norma a su antojo. Y quiero decirlo claro eso, ¿no? Porque eso ha pasado muchas veces. Entonces, a veces la consulta viene al ministerio y dicen, ¿sabes qué? ¿Qué significa esto? ¿Cómo se interpreta? Nosotros, obviamente, estamos en la obligación, justamente, de aclarar el tema, siempre y cuando, obviamente, es lo correcto dentro de la normativa que está admitida por el Ministerio de Vivienda. Entonces, el título 2, obviamente, nosotros como arquitectos también usamos mucho esto de las habilitaciones urbanas, que sí, obviamente, ya tenemos 25 normas, no es poco. Y el título 3, que es edificaciones, tenemos 39 normas. Lamentablemente no se ve muy bien, pero tiene la misma estructura para los dos lados. O sea, vale decir, para el título 2 y el título 3. Hay una columna vertebral, que son las consideraciones generales, en este caso, de las habilitaciones urbanas. Hablamos de los tipos de habilitaciones urbanas, que obviamente son seis, que vamos a ver más adelante. Los componentes estructurales, que obviamente esto ya sí pertenece a la parte de ingeniería, obra de saneamiento y obra de suministro de energía y comunicaciones. O sea, nosotros, obviamente, como arquitectos, nosotros manejamos más los tipos de habilitaciones urbanas y los componentes generales de las habilitaciones urbanas. En el título 3, edificaciones, como ustedes han dado cuenta, es la misma estructura, pero ya de edificaciones también tenemos unas consideraciones generales de las edificaciones. Y tenemos arquitectura, estructura, instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas. Entonces, cuando uno quiere fácilmente encontrar cualquier norma, te vas al título 3 de arquitectura. ¿Correcto? La siguiente. Yo sé que muchos de ustedes ya tienen mucha experiencia, pero en realidad hay mucha gente joven también que tiene que conocer un poco este instrumento técnico para el tema del diseño y la construcción. Ampliando un poco ya el título 2, las habilitaciones urbanas, también tenemos una norma importante que son las consideraciones generales de las habilitaciones urbanas, que obviamente da paso a seis tipos de habilitaciones urbanas. La habilitación residencial, la que manejamos más nosotros como arquitectos, las habilitaciones comerciales, habilitaciones industriales, las habilitaciones para usos especiales, las habilitaciones en riberas y laderas. Esta norma en realidad últimamente está siendo, de alguna manera, estamos trabajando en la modificación, porque como ustedes saben, Lima ya está muy consolidada, no hay terreno, y se están conseguiendo muchos proyectos en provincia, en zonas del norte, del sur, por lo tanto que obviamente la normativa está de alguna manera madurando, porque no teníamos muchos proyectos en laderas. Ahora sí, entonces esto se ha modificado también, existe una norma especial, no sé si ustedes conocen la 013, que salió el año pasado, justamente, que antes era la 053, de repente ustedes la conocemos con la 053, lo que es la reurbanización, o sea, mejorar obviamente el tejido urbano, que es también ahora en algunas zonas de Lima, por ejemplo, estamos usando esta norma, sobre todo el ministerio, para hacer una recomposición del tejido urbano. La siguiente. En el tema de edificaciones, como ustedes, estoy seguro que todos, casi la mayoría son arquitectos, nosotros damos paso a las especialidades, la arquitectura, luego vienen las estructuras, instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas y mecánicas, y ahí obviamente tenemos que tener en cuenta que es la columna vertebral, lo que vamos a hablar mañana, la A010 condiciones generales de diseño, que es la estructura, la siguiente, pero luego eso lo acompañan dos normas muy importantes, que a veces nosotros no lo tomamos en cuenta, que es justamente requisitos de seguridad, que es la A130, y la otra accesibilidad para personas con discapacidad y del adulto mayor, que es la A120. O sea, si yo conozco bien estos tres elementos, que son normas que de alguna manera me pueden ayudar a diseñar cualquier tipología, llámese vivienda, oficinas, comercio, hospedaje, bienes culturales, servicios comunales, recreación y deporte, comunicación y transporte, industria, educación, salud. Esas son las tipologías que contempla este reglamento. Si bien es cierto, la norma completa, completa, obviamente es vivienda, porque nace en el Ministerio de Vivienda. Entonces, es una norma que no quiere recurrir a otra instancia, está completa. Pero sin embargo, las demás, como vamos a ver más adelante, el tema de deporte, hospedaje, comercio, tengo que todavía irme a otras instituciones, ¿correcto? porque acá tenemos las consideraciones mínimas y generales. La específica la tiene cada sector. La siguiente. Entonces, para garantizar la seguridad, lo que en realidad este reglamento busca es la seguridad de las personas. Hace poco también ha salido otra norma, y estoy seguro que va a hablar un especialista más adelante. Hay una norma que obviamente se estaba obligando, sobre todo al tema de salud. Sabemos que el edificio más seguro en un evento como un sismo, tiene que ser, en este caso, un hospital, por ejemplo. Entonces, hay normas que sí, de alguna manera, nos ayudan a cumplir esto. El tema de la seguridad, cuando hablamos de seguridad, estamos hablando de dos tipos de seguridad. La seguridad estructural, obviamente que garantiza la permanencia y la estabilidad de la edificación, por un lado, y la seguridad en caso de siniestros. O sea, esa edificación tiene que, obviamente, ante ese evento, también tiene que ser permanente. Para ello, tengo que cumplir lo que dije hace un momento. Hay tres normas muy importantes, y una específica, que será la parte de ingeniería. La siguiente. El tema del uso de seguridad. Acá, perdón, la seguridad de uso. Esto, a veces, nos parece, a veces, como el arquitecto descuida mucho, y vienen muchas quejas. En realidad, porque, simplemente, el arquitecto cogió el proyecto, hizo la remodelación, a veces, surgió un cambio de uso, y el arquitecto, simplemente, hizo la remodelación y ampliación de la edificación. A veces, es vivienda, y pasa a ser comercio, oficinas, entonces, ustedes, perfectamente, saben que la carga viva, la carga muerta, se comporta diferente, porque hay mayor aforo, ¿no? Entonces, pero, sin embargo, en un momento, sin ningún evento, la edificación está parada. Como sucede en este ejemplo, ¿no? La siguiente. ¿No? Hay una remodelación, que aparentemente, no guarda mucha carga muerta, porque es, drywall, es un material, una albedría seca, ¿no? Se hace una ampliación, de un piso más, a la edificación. La siguiente. ¿No? Pero, la siguiente, como ustedes ven, ahí está la remodelación. Bueno, déjalo ahí. Entonces, lo que sucede, a veces el arquitecto dice, pero yo no estoy agregando carga muerta al edificio. Pero uno sabe que el comportamiento del edificio, con la carga viva, ya tiene, ¿no? Falta ese evento del sismo, que viene, y obviamente, ahí es cuando el comportamiento absolutamente cambia, ¿no? Entonces, y eso se ve, y hay muchas experiencias, y ustedes lo saben, entonces, hay que tener mucho cuidado cuando uno hace una remodelación, porque ahí, a veces, por omitir al especialista, ¿no? Por eso que es, y eso, en realidad, traigo acá, en acotación, porque muchos arquitectos han cometido ese error, simplemente, que dice, bueno, no hay mucha carga, es albedría seca, y estoy ampliando un par de oficinas, ¿no? Pero al final, la carga es mayor, y sucede, como lo que ustedes también saben, el 2007, el 15 de agosto, ¿no? A las 5 y 45, si no me equivoco, cuando pasó esto en Pisco, ¿no? Y no solamente esto, sino la mayoría de los edificios, que obviamente, no tenían, en este caso, licencia de los dos últimos pisos, el comportamiento, obviamente, era normal, cuando no existió, primero, este sismo, luego, ¿no? Se desaparecieron los dos pisos inferiores, la siguiente, sin embargo, este también es Pisco, pero la edificación está parada, ¿no? Porque ha cumplido con todo, la normativa correspondiente, y está ahí, ¿no? A pesar que pasó, va la redundancia, este sismo, tan fuerte, de 7.4, ¿no? La siguiente, esto, es al revés, es una edificación en Chile, ¿no? Que está ahí, pero todavía que no tenía la carga viva, sin embargo, el terreno era malo, ¿no? Y, obviamente, el comportamiento, sin darse el uso correspondiente, y al edificio, antes de ser entregado, había tenido este problema. La siguiente. El tema, y allí lo dice claramente, lo que estoy hablando un poco, es, obviamente, del título 1, de generalidades, que normalmente, a veces nosotros, como arquitectos, obviamos, y nos vamos, a la parte del diseño, ¿no? O sea, la norma tal, que dice, y punto, ¿no? Y obviamos a veces. Entonces, acá te habla justamente, de la funcionalidad también, el uso, las dimensiones, el espacio, la dotación de los servicios, instalaciones de equipamiento. Y acá involucra, todos los actores de la edificación, ¿correcto? La accesibilidad, que permita el acceso, de personas con discapacidad. Entonces, como les decía al principio, normalmente, nos olvidamos de la norma A120, accesibilidad para personas con discapacidad. Y ahí también quiero aclarar, a veces, nosotros, este, creemos que solamente una persona discapacitada, es aquella persona que tiene, no sé, pues está en sida de rueda, o no puede caminar, o no puede ver. Son también las personas adultas mayores, por eso está incluido ahí, ¿no? La siguiente. El tema de la habitabilidad, ¿no? Esto, a veces, también, cuando ya se entrega, sobre todo cuando entregan la edificación. Ustedes saben ahora que, y también siempre lo digo, a veces cuando compramos un artefacto, nos dan una guía, ¿no? Nos dan la cartilla, cómo debe usar la edificación. Perdón, el artefacto. Yo compro un televisor, una bicicleta, un celular, y tengo, a veces ni siquiera lo miramos, porque aprendemos empíricamente, o porque ya sabemos, queremos saber. Igual sucede con la edificación, a veces, cuando desconocemos, y eso pasa a nosotros, los mismos arquitectos. Lamentablemente, mucha gente compra edificio, ahora que se vende, hay mucha, mucha oferta, ¿no? Arquitectos que, este, compran y les pregunto, y te ha dado tu, tu cartilla, cómo, cómo va a ser el, el mantenimiento del edificio, cómo va a ser el edificio, no. ¿Qué garantía tiene tu edificio? No lo sé. ¿No? Entonces, ese tema también es muy importante, porque acá en el reglamento, te precisa, ¿no? Te precisa cuántos años tiene que tener, de garantía, la edificación. Y te tiene que dar la cartilla, no el reglamento interno, que es otra cosa, hay que diferenciar, ¿no? Cómo va a funcionar, cómo puedo darle mantenimiento a mi departamento, ¿no? Porque ahora con los sistemas constructivos que han aparecido, obviamente las placas son, pues, muy delgadas, y tú perforas y ya, te encontraste con el vecino, ¿no? Entonces, todas esas cosas debería, ¿no? Hay que exigir, que en este caso la constructora te tiene que entregar, ¿no? Y no tener problemas después, porque le ha dado el mal uso, no sabía, de repente por el conocimiento, ¿no? Entonces, eso está precisado justamente, en el tema, del primer título, y te habla también de la protección térmica y sonora, obviamente, a veces también nosotros, este, como arquitectos, o como propietarios, o como constructores, nos olvidamos, este tema, que el edificio, el primer piso, o el segundo, o el último, tienen que tener esta temperatura adecuada, ¿no? Y llegan muchos proyectos, en realidad, que a veces, constructoras importantes, o diseñadores importantes, tienen problemas, ¿no? Porque justamente, a veces, ustedes saben, cuánto es la altura de edificación, la altura mínima, que es 230, ¿correcto? Y si está el proyecto en Piura, está de repente en la selva, o en sierra, y a veces le piden una altura mayor, y a veces el arquitecto dice, pero solamente, acá dice mínimo 230, quiero sacarle mayor provecho al terreno, un piso más, pero ahí, lo dice claramente el reglamento, que obviamente, eso lo tiene que normar la municipalidad, si es que obviamente hay un cambio importante, ¿no? de temperatura, si no, obviamente, el arquitecto tiene que demostrar que la altura correspondiente es lo adecuado para la zona. Y eso es más por lo último, ¿no? Porque obviamente, las municipalidades no saben cómo demostrar el confort térmico dentro de un espacio, la altura y nada, a veces por la falta de conocimiento, ¿no? ¿Han escuchado la pregunta? A ver, ¿el arquitecto? El ingeniero nos pregunta cuál es el área mínima de un departamento, ¿no? Eso, si bien es cierto, está en la A020, vivienda, ahora ya no existe áreas mínimas para las viviendas. Tú tienes que demostrar con la antropometría, con el amodulamiento de la edificación. O sea, un caso, ¿no? El televisor ya no tenemos como antes, pues que es un armatoste, ¿no? Ahora tenemos, es como un cuadro, entonces, simplemente que tú demuestres que funcione esta vivienda, no hay problema, solamente en lo que es vivienda, ¿correcto? Por eso, no tenemos área mínima, sino tienes que demostrar. Bueno, y por último, adecuación al entorno y protección del medio ambiente. Ahora que está de moda el tema del impacto ambiental, los proyectos que de alguna manera son exigibles el tema del impacto ambiental, ¿no? Les comento que hace poco, hace una semana, dos semanas, si me equivoco, salió una ley en la cual, obviamente, el tema de impacto ambiental para vivienda, comercio y oficinas ya no va a ser exigible, ¿no? A ver, perdón, acá hay una pregunta más. ¿Qué es lo que se llama? La pregunta anterior, ¿qué es lo que se llama? Si bien es cierto que el ordenamiento nacional no es que se llama área mínima, todas las municipalidades de la misma siguen en un área mínima? A ver, estamos hablando de las... Hay dos temas ahí, ¿no? Creo que, a ver, para entendernos mejor, si uno tiene una vivienda, las áreas... Yo creo que... Vamos a aclarar ese tema y continuamos porque si no nos vamos a quedar en la pregunta, pero me parece muy bien su pregunta. En el reglamento, no es la norma que vamos a hablar ahora, en la A020, te dice y te precisa, el área mínima, antes teníamos lo que eran núcleos básicos, que eran 45 metros cuadrados, ¿correcto? Pero hay que tener en cuenta y hay que cuidar un poco ese término porque muchos lo usan... A ver, vamos a poner el ejemplo. Si yo tengo un auto, perdón, al revés, tengo el chasis del carro, no tiene luna, no tiene neumático, no tiene motor, ¿es auto? ¿Puede funcionar ese carro? Todavía le falta, ¿no? Para que pueda llegar a ser un auto, un coche. Pero igual sucede en la vivienda. Hay áreas mínimas que dice es la primera etapa de la vivienda. Escuchen bien, por favor, la primera etapa de la vivienda, ¿no? Que ahí sí te dice hasta 16 metros cuadrados, depende de qué tipo de edificación estoy haciendo, estoy hablando de 40 metros cuadrados, 25 metros cuadrados, ¿no? Ya no puede crecer no puede crecer la edificación, o sea, estoy en un departamento, eso no puede crecer, estamos hablando de 40 metros cuadrados, ¿correcto? Pero si es una vivienda, un lote, una vivienda unifamiliar, esto sí puede crecer. Entonces, la primera etapa puede ser 25 metros cuadrados y progresivamente, obviamente, va a crecer porque tendrá que poner un dormitorio más, la cocina, no lo sé, pero todavía no es la vivienda definitiva, ¿correcto? No sé si está clara la respuesta. A ver, a ver, pero hay que entender bien, estoy hablando de las dimensiones mínimas. Me gustaría, perdón, si le puede pasar un micro al arquitecto para que yo creo que la mayoría no se esté escuchando lo que está preguntando porque es muy importante también. Si bien es cierto, en esta introducción era un poco seguir la relación y hacer entender cómo se da este proceso y luego tocar las normas específicas que me competen ahora en esta disposición, pero voy a seguir respondiendo y aclarar su tema. Estamos hablando de áreas mínimas. O sea, ¿qué pasa con San Isidro, por ejemplo? te piden una cantidad de estacionamientos, te piden una cantidad... Pero nosotros damos los mínimos, no podemos poner el techo, señores. Eso va a depender de la municipalidad y en qué lugar se desarrolla el proyecto. Pero alguien no me puede hacer a mí un departamento, no sé, que es económico, hay que aclarar ahí, porque si ustedes leen justamente la A020 en el tema de vivienda te precisa tres áreas y para qué. Eso lo voy a aclarar después porque tengo un tiempo muy corto para esto y después entramos al A010, perdón, al A100. A ver, vamos a continuar entonces. La siguiente. Les estaba hablando con respecto al estudio de impacto ambiental, porque estoy seguro que la mayoría tenían muchos problemas en el tema del estudio de impacto ambiental. El estudio de impacto ambiental, sin embargo, nosotros como Ministerio cuando salió la 29.090 el año 2007 y sus reglamentos el 2008, obviamente la 019, el estudio de impacto ambiental decía que todos los proyectos tienen que pasar justamente ser clasificados y tiene que haber una resolución del ente competente. Ahora, eso en realidad a título personal ha parado muchos proyectos, porque este estudio si bien es cierto es importante, pero si no existe una fiscalización por parte de la entidad correspondiente, en este caso la OEFA, ¿y para qué me sirve hacer todo una Biblia, un mamotreto que al final solamente llega a la municipalidad y que es un requisito para la licencia de edificación? Ahí, en realidad, si bien es cierto era una cantidad de precisión de exigencias solamente para el estudio de impacto ambiental, ¿no? Y después tenía que todavía recurrir a otras informaciones, a otros requisitos más para sacar la licencia. Eso demoraba los plazos establecidos en la 29.090. Entonces, con esta ley, les comento, obviamente, aquellos que estamos desarrollando viviendas, edificación y comercios, en realidad, yo debo decir que el tema de impacto vial sí no debería quitarse, ¿no? Debería tener una revisión mucho más consensuada, porque si hay proyectos que están dentro del casco urbano, están consolidados dentro de una urbanización y que te pidan la flora, la fauna para el estudio de impacto ambiental, a mi juicio me parece absurdo, ¿no? Porque ya está consolidado, ¿no? Hay que ver cómo mitigar que este proyecto no afecte, eso sí es importante, pero que no te pidan un montón de requisitos que no es importante, Que ya no es necesario. Entonces, sí, el tema, hay que aclarar también esto para aquellos proyectos que están en zonas habilitadas, ¿correcto? Si yo tengo una edificación o una tipología de edificación fuera de la ciudad donde no tiene habilitación urbana, ¿correcto? Ese proyecto sí está sujeto a tener un estudio de impacto ambiental. Bueno, y ahí verá qué categoría puede tener el 1, el 2, el 3, ¿no? El semidetallado, detallado, solamente el día, ¿no? Eso, no sé si está claro hasta aquí. Entonces, es muy importante, es más, el reglamento lo señala ahora, te dice qué proyectos, qué proyectos necesitan o tienen que tener este estudio de impacto ambiental y vial desde el principio. Perdón, si hay una pregunta. Me parece que la visión que se le está dando a los estudios de impacto ambiental es también buena adecuada. Todos los municipios cuando se presentan los estudios de impacto ambiental se han dado la ronda. no puede ser porque si los estudios de impacto ambiental tienen que ver aún que se han dado consolidados porque en lo que están los proyectos no existe problema, ese es el peor que se puede. La cosa es muy sin peor, pero porque se está en el campo consolidado no existe el problema. y ahí hemos tenido que ser de la visión. Sí. El tema de el trabajo del tema de cuánto ambiental traeces el contenido de modificación vial. Por eso vemos todo este bocado que tenemos para la vista. A ver, yo y le debo decir, yo tengo una maestría en arquitectura sostenible donde justamente vemos todo ese tema pero yo creo que hay un nivel. En realidad proyectos que al principio se pedía para una remodelación me parece ya muy exagerado. Por edificaciones que fue toda una pelea y la verdad este es un tema que podría comentarles así como una anécdota. El tema justamente de los proyectos al principio eran todos y la ley la 019 le dice todos los proyectos. Entonces ha sido una lucha, una pelea dentro del ministerio para que solamente proyectos de densidad alta tengan este estudio y todo lo que son habilitaciones pero el mixto que ustedes muy bien lo saben. Para llegar a estas categorías solamente que deben ser revisadas que es la 1.5.7 ha sido todo un tema. Entonces yo lo entiendo lo entiendo que sí obviamente un proyecto que está dentro de una zona consolidada tiene mayor efecto pero también las zonas donde son vírgenes obviamente que hacemos con estas grandes áreas verdes que se convierten en grandes extensiones de concreto. Entonces es toda una discusión en realidad pero vamos a seguir lamentablemente vamos a seguir porque si no nos va a faltar el tiempo para continuar con este tema. Entonces acá también hay un tema para cumplir con su objetivo este reglamento acá se precisa en el título 1 la de la seguridad de las personas crear espacio adecuado garantizando la salud la integridad de la vida de la persona de la calidad de vida a veces este término nos parece muy conocido pero en realidad cuando hablamos ¿qué es la calidad de vida dentro de la edificación? No lo tenemos claro ¿no? Porque a veces y esto también quiero aclarar acá ¿no? Porque la mayoría que nosotros confundimos ¿qué proyectos están aquí? Antes se llamaba Reglamento Nacional de Construcciones ¿correcto? Entonces y no van a dejarme mentir acá muchos arquitectos que son de ya de mi edad y mayores que cuando uno agarraba el Reglamento Nacional de Construcciones era para mí en esa época era complicadísimo no lo entendía porque estaba era un zancochado tenía de todo un poco ¿no? ordenanzas y todo o sea era no tenías clarísimo qué parte era eso debo reconocer este reglamento obviamente tiene tres títulos ¿no? y cada título tú entiendes que si yo quiero hacer algo de habilitación me voy al título 2 quiero hacer algo de edificación título 3 y quiero hacer algún derecho mío y alguna obligación mía me voy al título 1 donde están obviamente los actores de la edificación entonces hay que diferenciar el Reglamento Nacional de Construcciones que cubría todo ahora este Reglamento Nacional de Edificación solamente cubre lo que es edificación ¿y qué significa edificación? es todo lo que cobija al hombre y a sus y sus actividades ¿no? entonces desde ese punto de vista si alguien me dice oye ¿sabe qué? porque también de repente a ustedes les ha tocado y quieren hacer de repente una represa y la municipalidad dice pues oye tiene que sacar licencia de edificación por el reglamento no lo podrían ¿no? porque no están dentro de las tipologías de edificación y ustedes han visto claramente qué tipologías tenemos acá ¿no? entonces te habla también de la seguridad jurídica obviamente si este reglamento cumple con todos los requisitos y acompañado obviamente de la 29.090 que son para procedimientos administrativos yo tendría una edificación segura y obviamente en el tema legal acá este tema también se lo está viendo mucho en provincia con respecto a la subordinación del interés personal al interés general acá lo que prima es el interés de todos ¿no? porque hay proyectos que en realidad y a veces abusan también o sea disculpa la expresión pero hecha la ley hecha la trampa ¿no? a veces el vecino o la población se sirven de esto y dicen pues nosotros no queremos ese edificio ahí ¿no? entonces hay que tener mucho cuidado acá sí me gustaría que en otra oportunidad hable un abogado que es conocedor del tema y nos ilustre un poco que aquí si bien es cierto hay herramientas ¿no? básicas para que uno se pueda defender ¿no? siempre obviamente deteniendo el tema del diseño universal la siguiente este reglamento como les decía identifica todos los actores de la edificación en el proceso de edificación en el proceso de habilitación urbana ¿no? estos responsables ¿no? el propietario el promotor inmobiliario los profesionales responsables del proyecto o sea el arquitecto y los especialistas pero a veces estás como arquitecto a veces estás como revisor a veces estás como propietario o como proyectista ¿no? entonces ¿en qué en qué momento estoy? y hay que revisar justamente este título el título 1 ¿no? y ahí te dice hasta del constructor está todos los derechos y sus obligaciones a veces no sabemos y han pasado casos acá en el colegio que hay proyectos que se han construido antes de este reglamento ¿correcto? se construyeron y le salió mal ahora porque por X cosas ¿no? no es el tema ahorita de hablar pero hay experiencias como esta donde el arquitecto se valió la construcción ha sido construida a valer la redundancia antes del 2006 porque esto sale en mayo del 2006 y el proyecto obviamente cumplía un reglamento nacional de construcciones han pasado 3, 4, 5 años y le demandan al arquitecto porque obviamente había rajaguras había temas de seguridad de la edificación entonces su abogado del propietario coge este reglamento ¿no? pero sin darse cuenta que el reglamento no es retroactivo entonces en el primer título hay obligaciones y responsabilidades de todos los actores ¿no? entonces en realidad le estaba ganando el juicio ya al arquitecto ha ido a todas las instancias y el arquitecto estaba perdiendo pero no sé por ahí alguien le dijo pero este reglamento salió en el 2006 y tu obra ha sido 2005 nada que ver ¿no? entonces ha acabado con una licencia con otro reglamento y en ese reglamento no contemplaba los derechos y responsabilidades de los actores de la edificación por lo tanto no puede ser retroactivo y quien perdió el juicio fue el propietario pero ahora hay que tener mucho cuidado ¿no? porque tenemos unas obligaciones acá nosotros ¿no? el tema del cliché de los firmones ¿no? antes había no sé por lo menos eso siento que ha bajado ¿no? porque no había responsabilidad del proyecto simplemente firmaban el proyecto y listo ¿no? recibían su comisión no sé dependiendo en qué lugar esté el proyecto o qué tipo de proyecto es no tenía responsabilidad tenía responsabilidad al quien le ha dado la licencia pero ahora no ahora es compartida ¿no? entonces hay que detenernos un poco en este tema para revisar y saber exactamente cuáles son nuestras competencias y nuestras obligaciones ¿correcto? entonces también ahí va el tema de las municipalidades ¿no? y acá quiero acotar una cosa ¿no? en realidad todo este tiempo hemos estado dando charlas a nivel nacional ¿no? yo siento que todavía las normas están pero a veces no se cumplen ¿no? como siempre digo a veces necesitamos una mano dura ¿no? es como cuando en el 96 todavía no usábamos el cinturón de seguridad y tú andabas normal ¿sale el dispositivo legal? tampoco hasta que un día te para el policía y te pone la multa uy ¿no? pero si eres para salvarte la vida entonces ahora nosotros usamos por inercia te pones el cinturón porque o muchos de nosotros ya por inercia porque es seguridad y otros porque uy de repente en la esquina me encuentra el policía ¿no? entonces hay una mano dura y se cumplió la norma y en este caso todas estas normas del reglamento tienen que ser cumplidas por las municipalidades ellos son los competentes ¿no? pero sin embargo a veces por X cosas o X motivos no se llega a que esas normas se cumplan ¿no? la responsabilidad de los revisores de los proyectos y sobre todo el Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento también es otro de los actores que tiene obligaciones ¿no? nosotros damos en este caso las normas a nivel nacional como les decía genéricas en todo en todo el tema de edificación y también la interpretación de las normas ¿no? por eso les decía y vamos a llegar a eso la siguiente por favor esto de ustedes lo conocen pero acá hay que pararnos un poco porque a veces confundimos la 29.090 con el reglamento nacional de edificaciones ¿no? son dos instrumentos diferentes si bien es cierto el reglamento perdón la 29.090 tiene algunos puntos de definición de habilitación ¿no? que ayuda a entender pero eso no quiere decir que es un instrumento técnico el instrumento técnico es el reglamento y el otro nos ayuda para el procedimiento ¿vale? la licencia los requisitos los tiempos ¿correcto? entonces acá en el proceso de la habilitación urbana ¿dónde entra tallar justamente este reglamento nacional de edificaciones? ¿no? en el diseño obviamente ustedes conocen este proceso lo que quiero es acentuar en el diseño de la habilitación urbana entra obviamente el reglamento en la autorización la 29.090 y otras normas en la ejecución de la habilitación también usamos nosotros este instrumento normativo y la recepción y inscripción registral está la 29.090 y otras normas particulares ¿no? y el uso y mantenimiento hay una también una norma muy importante dentro de este reglamento que te dice justamente lo que hablabas hace un momento ¿no? y te dice también con respecto al control urbano cómo debes mantener esa edificación está precisado en ese reglamento y si alguien es constructor acá y si por otro lado el propietario el arquitecto no sé pues ¿no? ¿conoce bien la norma? fácil le puede ganar el juicio ¿no? porque ahí te precisa cómo debe tener debe mantener la edificación ¿no? porque a veces si nos ponemos al lado de los constructores ¿qué es lo que sucede? a veces vienen y porque la grifería se ha malogrado ¿no? y la garantía pues señor tampoco ¿no? o sea ese es el otro extremo ¿no? entonces hay un ahí te precisa justamente obviamente en la seguridad sobre todo ¿no? si el tema de rajadura asentamiento no lo sé entonces por eso es muy importante que si existe una cartilla donde el constructor le brinda al nuevo propietario va a conocer mejor ese tema la siguiente entonces si obviamente tenemos ya localizado el terreno urbano voy a sacar el certificado de parámetros que es un tema de municipalidad y la 29.090 yo voy a hacer el diseño de este lote habitable habilitado perdón y uso nuevamente el reglamento nacional de edificaciones hay una autorización por la 29.090 y otras normas la ejecución la construcción también uso el reglamento nacional de edificaciones el tema de la finalización de obra y el registro obviamente entra tallar la 29.090 y otras normas específicas de la municipalidad igual acá también hay un dispositivo de uso y mantenimiento de esta edificación ¿no? entonces la siguiente si nosotros como arquitectos proyectistas la siguiente cumplimos desde la habilitación urbana la edificación la siguiente por favor vamos a tener edificaciones ¿no? de repente este no es el mejor ejemplo pero por lo menos cumple con los aportes adecuados el equipamiento adecuado la edificación segura ¿no? la siguiente entonces eso es lo que buscaríamos nosotros como arquitectos ¿no? normalmente es al revés a veces ¿no? lamentablemente uno ve la siguiente a la periferia de la ciudad ¿no? esa ocupación informal y sin embargo después piden agua luz piden todo y para el Estado es súper caro ¿no? y a veces el tema político es muy importante y que el tema técnico quede abajo ¿no? pero nosotros como arquitectos que no tenemos que ver con el Estado sí podemos valer este tema ¿no? que se debe se debe dar estos pasos la siguiente la siguiente entonces ¿qué es lo que debemos evitar? para eso existe una norma la GE 020 o 010 perdón ¿no? que está también en el título 1 y ahí dice consideraciones generales de las edificaciones y te precisa clarísimo las edificaciones podrán ejecutarse en todo el territorio nacional con excepción de las siguientes zonas ¿no? la siguiente por favor la siguiente entonces nosotros vemos a veces y de repente se van a sorprender hay casos que guían al ministerio arquitectos que tienen problemas porque claro no tenían no podían sacar la licencia de edificación porque no lo permitía la municipalidad pero han diseñado y han puesto su firma su sello en estos proyectos que están muy cerca en una zona intangible donde tú no puedes construir ese tipo de edificación ¿no? y la siguiente entonces en zonas arqueológicas históricas y patrimonio cultural declaradas intangibles por el Instituto Nacional de Cultura obviamente no puedo no puedo edificar acá hay invasiones ¿no? que obviamente llama la obra en el patrimonio cultural la siguiente ¿no? zonas de chancharías de elementos que obviamente ya han deteriorado mucho estas huacas estos elementos de patrimonio muy importantes para nosotros ¿no? la siguiente ¿eh? y acá creo que sí se evidencia mucho más claro ¿no? hay una zona que todavía está en la zona plana y toda esta gran invasión ¿no? lamentablemente a esa hay una contradicción el Estado le pone agua luz desagüe ¿no? ¿por qué? y acá de repente no me toca tocar este tema que muchos de nosotros conocemos los planes urbanos ¿no? y qué decir de las municipalidades nosotros que viajamos permanentemente a nivel nacional tú encuentras municipalidades que no tienen planes urbanos no saben qué significa eso o sea no quiero despreciar de repente al de repente al profesor o al al sastre que está como alcalde pero sus asesores ¿qué sucede? no hay nada entonces simplemente crecen porque se les ocurrió poner un proyecto en tal lado o viene un inversionista y quiere desarrollar un proyecto ahí y cuando preguntan por el cómo va a crecer la ciudad dónde está la zonificación industrial comercial no tienen nada ¿no? entonces es bueno y malo ¿no? bueno para el que va a diseñar y obviamente este él puede guiar un poco en la zona y tener una forma de expansión pero lo que voy es que si esto tendría una planificación en realidad no crecería así ¿no? entonces ahí es ahí es un tema bien fuerte en realidad que nosotros los arquitectos también permitimos de repente cuando estamos no necesariamente como diseñadores sino como asesores o como parte de un municipio ¿no? la siguiente la siguiente por favor como estos casos ¿no? Cusco hace poco se acuerdan de este desastre a veces y acá me da un poco de risa y le voy a contar la historia porque esa edificación estaba firmada por un arquitecto el arquitecto dijo si cumple todo lo que dice el reglamento señor o sea a mí no me vas a poner en problemas porque yo he hecho tal cual el estructurista y todo pero ¿qué pasó con el terreno? ¿dónde estaba ubicado? o como esta habilitación urbana ¿no? en una zona de deslizamiento ¿no? o sea no solamente es el lugar para eso las municipalidades te informan ¿no? si puedo asentar puedo hacer una habilitación urbana me parece que ahí obviamente obvian pasos y eso es lo que sucede ¿no? y al año siguiente vuelven otra vez se asientan otra vez ¿y de qué sirve tener un reglamento una una 008 004 la planificación cómo se dieron los pasos ¿no? y al final así crece gran parte de nuestro Perú ¿no? entonces es un trabajo nuestro de nosotros de los arquitectos también la siguiente o en estos casos ¿no? esto es San Juan de Urigancho acá como dirían Acacito nada más ¿no? cerca ¿no? construcciones informales que obviamente acá este también entra a hallar COFOPRI por ejemplo el Estado dice que se tiene que ¿no? titular no sé pues cuántas viviendas y lo que buscan es simplemente titular el predio pero la seguridad ¿qué sucede? nosotros hemos hecho un diagnóstico por ejemplo en San Juan de Urigancho el año 2011 el 99.9 todos en un sismo como lo que ocurrió en Piscos se cae se cae todos están así apilados en piedra en barro no lo sé y algunos estos todavía no son tan atrevidos porque obviamente son esteras ladrillo calcár y una cosa así pero hay otros que sí ¿no? la ignorancia de repente es tan grande la siguiente ¿no? esto es nuestra realidad ¿no? mira la tela araña que tenemos o sea se da todo se da el tema de la parte eléctrica el tema sanitario que es más complicado para nosotros pero se da por tema ustedes lo saben pero esto está regulado en el reglamento esto no se debe hacer reglamentablemente existe ¿por qué? porque la mayoría de nosotros cuando nos ven ese tipo de población dice pues oye es muy caro el arquitecto no está para mí es muy caro pero voy a salirme un poco del tema porque en la 29.090 en la modalidad A hay banco de proyectos que algunas municipalidades ya lo tienen entonces si la persona no tiene dinero puede ir a la municipalidad y comprar un valor significativo prácticamente estos proyectos que les va a costar pues 50 100 soles no lo sé porque en Pachacamac lo vendían a 100 soles el proyecto completo validado por la municipalidad entonces esas personas que en realidad no pueden sí pues pueden construir pero no de esta forma ¿no? entonces eso te permite esta 29.090 en la modalidad A la siguiente por favor la siguiente estas cosas ¿no? esto es Lima ¿se fijan de la de esta de este de este postre ¿no? que es lo hizo lo hizo parte de su edificación el señor se fijan esta vereda y acá está la escalera para poder llevar al segundo piso al tercer piso ¿no? y esto está acá en Lima en San Juan de Urigancho señores y la municipalidad no hace nada ¿no? están esperando que les pase algo a estos señores ahora la duda viene ¿ah? porque nosotros hemos visto la iluminaria en la noche y nosotros pensamos que es el poste eléctrico que hay acá adentro no lo sé o es solamente cableado de internet no sé ¿no? esta edificación que está en Arequipa fíjense la escalera ¿no? ya está pandeada no tiene ni una columna ¿no? y sin embargo nace en el tercer piso una columna ¿no? aquí está o sea no hay ningún criterio para diseñar y esto en realidad porque y esto no está alejado de la ciudad esto no está alejado de la ciudad está en el mismo San Juan de Urigancho ¿qué pasa con ¿no? con obras privadas o sea está pintado no lo sé ¿no? entonces estas cosas son reales esto existe acá no necesitamos irnos fuera perdón no le escuchamos no sé si a ver perdón vamos a hacer una cosa más ordenada terminamos con la exposición y luego como quedamos las preguntas ¿correcto? disculpen la siguiente por favor obviamente nosotros sabemos cuando hacemos una habilitación urbana tenemos que dejar los aportes correspondientes ¿no? lo que nos viene a la mente nosotros es el 8 y el 2% cuando hacemos una habilitación urbana entonces en estos parques que son intangibles sin embargo también obviamente hay una ocupación informal y la municipalidad tampoco hace nada ¿no? entonces ¿dónde está todo este instrumento que que la municipalidad del alcalde de repente no pero sus técnicos ¿no? la siguiente cosas así ¿ve? están ocupando ya esta zona está habilitada pero sin embargo están ocupando las zonas de aportes o sea vale decir el área de recreación la siguiente señor la siguiente la siguiente se ha dormido me parece ya esta ¿no? también es Iquitos ¿no? tenemos una realidad así y te dice áreas públicas de las riberas de ríos y lagos o sea ahí está ya existe toda una normativa oye ¿qué distancia tengo que dejar? ¿no? si es una zona segura o no segura entonces y mira esta es calidad de vida obviamente que no sin embargo el reglamento habla de ese tema ¿no? la siguiente estos edificios ¿no? que están prácticamente para que se van a colapsar ¿no? esto me hace recordar lo último lo que está pasando con la costa ¿no? que se está comiendo todo el bueno no quiero tocar ese tema la siguiente ¿no? este es acá este cercado la siguiente y esto ¿no? y después vemos en el periódico que normalmente salen este tipo de avisos ¿no? desborre del río o al color afecta más de 20.000 casas y cada año sucede lo mismo ¿no? ir a cales siempre para ayudando el ministerio sigue ayudando pero no hay una existe la normativa ¿en qué lugares tengo que ubicarme? ¿en qué lugares tengo que sentarme? pero ¿quién tiene que hacer cumplir señores entonces esa norma? son las municipalidades la siguiente entonces he visto más o menos una fotografía de la realidad ¿no? eso es lo que tenemos en realidad no solamente las cosas bonitas que estamos en San Isidro La Molina San Borja ¿no? y otras municipalidades sin embargo esto es lo que sucede pero los cambios no se dan por ellos ¿no? porque ellos nunca tocan la puerta porque no existe el técnico pero acá lo que de alguna manera ustedes han visto al principio esto acá es el trabajo que desde el 2006 a la fecha se han dado ¿no? hemos cambiado más de 30 normas a raíz de no porque a veces se nos antojó sino porque tocan la puerta por un tema de un tipo de edificación y mañana por ejemplo vamos a hablar de la A010 ¿no? porque el artículo 28 de la cantidad de escaleras se modificó ¿no? ¿por qué recreación ahora? ¿por qué se modificó? entonces lo que ven con rojo son las normas que se han modificado a través de todos estos años ¿no? la siguiente y lo que está con verde por favor es lo que actualmente se ha modificado con las decretos supremos 05 y 06 ¿no? siete normas que están acá es más precisando desde cuándo se han modificado las normas en el 2009 ¿no? todas estas normas la A010 ya se modificó en el 2009 ¿no? y en el 2009 obviamente también se modificaron muchas normas de ingeniería y el 2011 también y lo que sale verde para llegar al tema es justamente y lo que nos trae acá a este auditorio ¿no? son los cambios los últimos cambios de este reglamento que justamente el decreto supremo 005 del 2014 vivienda que modifica lo que son otras perdón en este tema no ha modificado lo que se ha complementado no había la norma a ver para entendernos mejor si bien en cierto salen 69 normas tres de ellas no tenían contenido ¿ya? y una de ellas era lo que son obras especiales ahora está lo que es el ciclovías ¿no? diseño ciclovías que creo que es mañana la exposición del especialista es la A010 condiciones generales diseño que mañana vamos a explicar la norma de madera si bien es cierto la norma de madera solamente se ha cambiado el cuadro o sea es muy poco ¿no? o sea tú ves y lo comparas fácilmente y te das cuenta que se han agregado algunos tipos de madera ¿no? la M030 instalaciones de ventilación que este tema es muy importante ustedes como proyectistas seguro ya anteriormente han tenido problemas con el tema de ventilación extracción de los humos de los sótanos ¿no? esta norma obviamente te da esa flexibilidad que tú puedes poner en la parte superior o donde el diseñador cree conveniente antes solamente decía en la parte inferior ¿no? y salió ahora con el mundo de la construcción obviamente ustedes saben que llegan diferentes dispositivos más baratos de repente pequeños que te ayudan a tener esta limpieza de la edificación en los sótanos ¿no? entonces muchos de los arquitectos han usado y no le podían dar la conformidad bueno todo es un tema ustedes creo que ya conocen ese tema y obviamente esto esta norma nos ayuda mucho a eso a tener esa flexibilidad de tener si puede ser el extractor en la parte superior o dependiendo del tipo de extractor que yo tengo a la mano o del proveedor el decreto supremo 006 2014 modifica tres normas ¿no? el hospedaje que vamos a hablar hoy día la norma de la A100 recreación y deporte que después de esta vamos a hablar y la M110 confort térmico esta norma en realidad ha sido muy discutida más o menos un año si bien cierto he estado en esas reuniones pero es un tema muy técnico ¿no? es una norma muy importante porque te da materiales para diferentes lugares de nuestro Perú y de repente ustedes lo van a escuchar no sé si hoy día o mañana pero es una norma muy importante es nueva se ha incorporado al reglamento ¿no? y te da facilidad de materiales la siguiente acá a ver la siguiente esta comisión permanente de actualización del reglamento si bien cierto soy el secretario técnico de esta comisión lo que sí me gustaría de muchos de ustedes arquitectos ¿no? hacer llegar sus inquietudes si ustedes creen que la norma todavía por ahí adolece de algo o no es completo bienvenido todas las observaciones bienvenido todas las propuestas y para eso existe un comité un cuerpo donde obviamente yo dirijo ¿no? son varios arquitectos y se analiza si creemos que sí es necesario cambiar dependiendo qué tipo de cambio se puede convocar a una subcomisión esta subcomisión obviamente son especialistas en el tema y lo revisan y sale una propuesta normativa llega a esta comisión y esta comisión está conformada justamente por entidades representantes así como del colegio ¿no? donde vienen y traen o recogen la información petitorio del colegio no a título personal ¿no? entonces está compuesto que la preside la Dirección Nacional del Urbanismo también está en este el Viceministerio de Construcción y Enseñamiento CAPECO la Cámara Peruana de Construcción el CAP el Colegio de Arquitectos del Perú acá hay que tener mucho cuidado porque a veces nos ha pasado y estoy acá en el colegio porque a veces la regional quiere entrar o dice yo tengo una propuesta sí, está bien la propuesta la puedes presentar pero imagínate quiere ser parte de este equipo imagínate todas las regionales del Perú nos faltaría espacio entonces entonces por eso aquí está el Colegio de Arquitectos del Perú la UNI el Colegio de Abogados para ver el tema legal perdón el Colegio de Ingenieros de la Universidad Nacional de Ingeniería la Municipalidad Metropolitana de Lima y está el AMPE la Asociación de Municipalidades de Perú entonces obviamente después de discutir la norma ya en propuesta se revisa se revisa y estos señores son los que aprueban entonces acá hay que aclarar un tema porque el Reglamento Nacional de Indificaciones no es igual que una norma o un dispositivo legal que sale del Ministerio fuera de este reglamento porque ese sí tiene una vigencia de 30 días de publicación y luego llegan los aportes esta no nosotros sí lo publicamos lo dejamos en la web del Ministerio para que puedan ver para que puedan obviamente al que quiere opinar pero normalmente el tema legal es mucho más cerrado acá porque si viene la representación de todas las entidades se entiende que ya los demás están entendidos y el proceso a veces no es tan sencillo el proceso es largo a veces duran 8 o 9 meses porque es difícil ponerse de acuerdo con todas las entidades que ustedes ven acá entonces a este punto quería llegar así si tienen algún aporte o alguna deficiencia creen tener en la norma bienvenido como les digo la siguiente la modificación de este reglamento nacional de modificación ha sido obviamente son 69 normas que salieron en el 2006 como les decía ahora tenemos 70 estas son las dos últimas que se modificaron la 010 y la 005 con respecto a la 010 la siguiente y acá está el acta obviamente normalmente se aprueba así las normas con un acta la siguiente está el contenido y están todas las personas que intervienen de este comité de esta comisión permanente la siguiente y acá está la firma de todos obviamente también del colegio de arquitectos así es más o menos el procedimiento que se da en este en la modificación de las normas obviamente cada norma tiene su propia particularidad a veces demora mucho a veces es mucho más rápido la siguiente y con esto no sé ya más o menos tenemos una idea clara del reglamento siempre obviamente las normas tienen una motivación fuerte y una de ellas justamente en la A100 recreación y deporte es este estadio creo que conocemos todos que se está preparando supuestamente para los Juegos Panamericanos de Lima 2019 la siguiente entonces acá en realidad si bien es cierto si ustedes alguno ha diseñado polideportivos estadios pequeños se han dado cuenta que la norma en estadios no tiene mucho no tenía mucho mucha información y sobre todo el tema de butacas este estadio si bien es cierto ustedes saben quién lo ha diseñado un arquitecto que fue profesor mío en la uni también arquitecto Bentin si bien es cierto se ve muy bonito muy bien el proyecto pero la siguiente lo que sucede a ver vamos a la siguiente por favor para avanzar más rápido acá tenemos obviamente el proceso de la construcción estaba con todo bien diseñado pero el proyecto mostraba solamente esto así las losas decía tantos metros eso pero no sabíamos cuántas butacas entraban en el reglamento anterior obviamente eran muy pocas butacas porque se generalizaba no solamente para estadios estaban centros deportivos estaban teatros coliseos lo que vamos a ver más adelante entonces este este hermoso estadio en el momento de poner las butacas debería cumplir con una norma de la FIFA para que pueda ser estrenado o usado perdón en el 2019 entonces la cantidad de butacas ya en la instalación obviamente no cumplía con un reglamento internacional entonces allí este eso nos motivó nosotros porque llegaron muchas inquietudes para modificar este reglamento complementar el reglamento en el tema de las butacas y obviamente cuando se cambió o se tuvo todo un trabajo de más o menos un año nos vinieron especialistas en el tema se presentaron muchas se tocó a la puerta a Brasil a México porque obviamente no hay muchos especialistas yo no soy especialista en este tema aprendí mucho sí con estos especialistas entonces acá el tema era qué tipo de butacas tenemos cómo qué distancia deben haber y ustedes lo conocen por normas internacionales pero ¿qué dice el reglamento? el reglamento yo no estoy obligado a estas normas internacionales entonces obviamente tiene que estar tipificado por lo menos las normas o la norma no sé pues X que debe estar precisado en este reglamento entonces eso nos llevó a toda una investigación se hizo subcomisiones se trabajó y se llegó a lo que vamos a ver ¿no? este pero pero obviamente tenía que ver la otra parte ¿no? quien se está interesado en este tema de los estadios la siguiente entonces acá sobre todo en los ángulos que vamos a ver más adelante no cumplían la cantidad de los pasajes sobre todo las butacas que tenían que y ustedes no sé si han escuchado como arquitectos estoy seguro el estadio de la U ¿no? ¿cómo se da ese estadio? ¿cómo la cantidad de butacas tiene? este yo quiero ser sincero no he entrado a ese estadio pero en esta obviamente en esta polémica discusión obviamente se trajo a muchos antecedentes de diferentes países ¿no? y la siguiente ¿no? y eso obviamente sobre todo motivó a cambiar y complementar este reglamento y obviamente si se toca algo tocabas otros temas ¿no? se han afinado algunos otros temas entonces esta norma la A100 recreación y deportes ¿no? se encuentra comprendida en tres tipologías centro de diversión sala de espectáculos edificaciones para espectáculos deportivos y dentro de ella obviamente hay otras definiciones donde vamos a ver más adelante la siguiente entonces como les decía el tema importante en recreación y deportes y eso lo aprendí en este camino de escuchar a estos especialistas son dos temas muy importantes en el tema del centro de recreación deportivos el tema de la butaca y acá estas butacas son dice cuando se diseñan edificaciones de este tipo se debe considerar lo siguiente la altura es 45 centímetros como máximo máximo la profundidad de 80 centímetros y el ancho de 55 ese es el genérico luego vienen las normas específicas para cada tipología ¿correcto? la siguiente por favor la siguiente la siguiente y y a lo largo de la norma estoy seguro que muchos de ustedes ya lo han revisado siempre hablamos de la isóptica estándar eso lo sabemos y disculpen que de repente lo he traído acá pero es bueno refrescar la cabeza a muchos de nosotros hay muchos jóvenes que esto lo aprendemos en la universidad y te habla de la isóptica estándar y hay una isóptica obviamente que te da otra distancia entonces esto pero lo general que siempre usamos la altura la altura hasta el ojo del ser humano es 1.10 esto va a modificarse dependiendo de que isóptica yo puedo usar y la altura siempre es 1.10 pero cuando estoy parado es 1.70 ¿correcto? eso siempre se maneja a lo largo de la norma y ya para los casos específicos lo vamos a ver más detalladamente ¿por qué? porque quiero buscar la buena visibilidad eso es lo importante en todas esas tipologías ¿no? a eso se complementan obviamente otros temas ¿no? la siguiente esta es la isóptica pero ya tiene otro nombre en realidad ya tiene otra distancia pero siempre se mantiene el 1.10 siempre se mantiene el 1.70 ¿no? la siguiente por favor ahí creo que no sale siguiente ¿no? la isóptica sobrada que esto lo encontramos en internet en realidad lo he sacado ahí porque lo usamos y hemos comprobado que la mayoría de los estadios del mundo lo usan esto que es tan sencillo tan simple pero lo usan ¿no? obviamente con esto te genera una mayor altura entonces yo tengo que ver ¿no? en qué tipo de edificación de recreación y deporte lo tengo que usar pero estos son los puntos claves básicamente las butacas las sillas como queremos llamarlo y la isóptica ¿correcto? entonces en eso se basa básicamente a la redundancia este reglamento con el tema de recreación sobre todo en los estadios ¿no? la siguiente entonces entrando ya a lo que es centro de diversión ¿no? ahí hay una consideración general para estas tipologías y debo reconocerlo en realidad este a veces cuesta tú lees ¿no? y como yo por ejemplo en mi cargo tengo muchos arquitectos en el ministerio y les doy la 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 no trabaja en este tema y debo reconocer que muchos de nosotros los arquitectos a veces no queremos leer ¿no? ¿quieres ver un gráfico? ah es suficiente ¿no? con el gráfico entendiste entonces cuando tú le das el texto a ver dibuja y como que te dibuja otra cosa entonces por la experiencia misma de tantos años este tema se ha dado ese ejercicio para poder entender y a pesar de ello creo y debo reconocer lo que todavía hay algunas cosas que debemos mejorar pero sobre todo en la estructura pero por ejemplo te habla del centro de diversión y te da dos puntos muy importantes ¿no? entonces bajo ese principio yo puedo diseñar los salones de baile las discotecas y lo que no voy a encontrar son las definiciones de salón de baile y discotecas esas definiciones por el tema de seguridad lo estamos trabajando en la A130 porque básicamente estos espacios son inflamables tienen mucha luz mucha energía hay mucha carga viva entonces todo eso corresponde ya al tema de la A130 de seguridad en la edificación entonces no voy a leer porque sé que están cansados pero sí ustedes van a tener esto mañana si no me equivoco ¿ya? y ahí son las definiciones que nosotros hemos venido trabajando con estas y con Mincetur porque si bien cierto también no el Estado obviamente y esta comisión no lo trabaja solo han trabajado mucho hasta Indes y otras entidades la siguiente acá te hablo un poco de los casinos pero es muy importante esto casinos y tragamonedas los tragamonedas no está definido en el reglamento en este reglamento no está pero estoy poniendo un poco acá para entender si yo tengo un tragamoneda y viene la pregunta pero esa clasificación no está arquitecto acá no está ustedes se han olvidado entonces está dentro de los casinos la distribución de estos espacios obviamente tiene que ver la categoría la autorización el tema ya de fiscalización pero no voy a entrar en ese tema sino voy a entrar básicamente cómo deben diseñarse estos espacios la siguiente o qué modificación estuvo el reglamento la siguiente por favor la sala de espectáculos acá como ustedes ven debe cumplir con los siguientes requisitos visibilidad adecuada para apreciar la totalidad del área de desarrollo de espectáculos aplicando el cálculo de la isóptica eso también en esta sala de espectáculos obviamente estoy seguro que estoy cansando de repente a otros arquitectos que ya han diseñado esto pero es bueno porque tenemos un público obviamente de todas las edades la longitud máxima desde la última fila hasta la boca del escenario será de 30 metros estas cosas que a veces no estaban reguladas si bien es cierto lo aprendimos no quiero llamar empíricamente en la universidad porque tú te vas a un documento o el profesor de taller simplemente te decía tanto y tú ya y se te quedó eso se ha modificado algunas cosas entonces estos elementos sí nos ayudan pero acá hay que entender un tema también muy importante y lo voy abajo más adelante están algunos gráficos por cada 500 personas concentradas en condición de asistentes deben contar con un espacio para atención médica de primeros auxilios y de esta pueden ser evacuadas a una ambulancia este este considerando que es muy importante en estas tipologías ¿no? a veces viene la discusión con la comisión o sea ¿dónde hoy? pero no se precisaba pues yo hago caso simplemente de lo que dice el reglamento y si no está acá ¿no? el tema de teatro está la definición la siguiente por favor lo que quiero llegar es a la sustancia o donde justamente se ha modificado este reglamento la siguiente por favor la sala de conciertos cines y siempre te habla de la isóptica ¿no? y te habla acá te define un poco para qué sirve esto eso obviamente no lo voy a explicar la siguiente por favor este tema ¿no? estos son algunos cambios que han surgido en la sala de espectáculo ¿no? se deberá considerar dice el artículo 28 inciso A y B de la norma A130 para determinar el número de acceso siendo de 400 personas la capacidad máxima por sector hace mención y acá he traído justamente porque no vamos a hablar mañana de esta norma ¿no? de la sala de espectáculo justamente ¿no? y qué es lo que debe tener esos espacios ¿no? debe tener por ejemplo como mínimo los siguientes requerimientos de evacuación número de ocupantes mayores de 500 a 1000 no menos de 3 salidas número de ocupantes mayores de 1000 no menos de 4 ¿no? entonces si yo tengo la cantidad de personas de aforo obviamente ya estoy pensando en la cantidad de salidas que va a tener este espacio ¿no? la siguiente las salidas de emergencia tendrán las siguientes características estamos hablando también estos son adicionales a los accesos de uso general y exigibles a partir del ambiente cuya capacidad sea superior a 100 personas ¿no? entonces acá obviamente tiene que haber todo un sistema ¿no? en realidad el tema es muy interesante me gustaría discutir esto hablar pero el tiempo se nos va entonces el número de dimensión eso es la capacidad máxima de 100 que hablamos arriba constituye rutas alternas de evacuación por lo que su ubicación debe ser tal que permita el acceder a ella en caso de salida de uso general o sea vale decir en otras palabras yo tengo las salidas normales pero si en algún momento esas salidas normales se atoran o están obstaculizadas yo tengo que usar estas salidas de emergencia y no tienen que estar obviamente con algún elemento dentro de esas circulaciones que podrían salvar la vida ¿no? la siguiente acá está un poco ya en el gráfico estos requisitos que a veces nos olvidamos ¿no? esta distancia ¿no? los requisitos en la sala de espectáculo la distancia mínima desde cualquier butaca al punto más cercano de la pantalla será la mitad de la dimensión o sea si esta es A y hay una distancia mínima también te habla de 7 metros ¿no? y entonces el otro es el doble ¿no? ¿correcto? eso es lo que te dice la norma y acá está justamente ¿no? y acá también los 7 metros mínimos y otro requisito también que se ha implementado acá es de un solo pasillo a ver acá de repente no se ve bien si acá obviamente está la pared está pegado esto y solamente hay un pasillo ¿no? por eso hay una variable C y B entonces hay el número máximo de butacas si tengo dos pasillos esto y esto obviamente yo puedo tener 18 asientos ¿no? si yo tengo está pegado a la pared no es el caso que estamos en este espacio pero si se da si se da perdón entonces tenemos como máximo cuatro asientos la siguiente entonces hay cosas que de repente son elementales para nosotros pero eso no estaba entonces cuando la comisión busca dice pero señor ¿qué me pasó? la siguiente edificaciones para espectáculos deportivos acá dice contar con un sistema de sonido para comunicación a los espectadores esto sí es muy importante porque en un tema de sismos esto no debe fallar también así como la seguridad dentro de la edificación un sistema de alarma de incendio audibles en todos los ambientes de la edificación sistema de iluminación que es muy importante y acá hay un tema que está en la norma pero se ha cotado sobre todo la razón de una camilla de atención por cada dos mil quinientos espectadores ¿correcto? en el coliseo también dice lo mismo una camilla de atención por cada mil espectadores acá es dos mil quinientos y en el coliseo es solamente mil espectadores hay una diferencia obviamente abismal por el mismo escenario que se da la siguiente y este gráfico no está tampoco en el reglamento sin embargo lo hemos he querido traer para que obviamente no haya esa mala interpretación de la norma y este texto en pocas palabras está acá la distancia de la valla pública la línea de banda y cómo saco esta inclinación de acá son cinco metros y del eje del arco cinco metros de la línea de banda y acá tengo tres metros como máximo y obviamente la tangente es la proyección de estas entonces esos temas que tampoco están en este reglamento y ya lo precisa para el tema de los anuncios también obviamente no solamente tenemos un estadio como el nacional o como el de la U sino hay estadios pequeños también en provincia que se están remodelando y no tienen este instrumento la siguiente la siguiente ya se cansó la distancia mínima entre dos asientos de las pilas contiguas esto es obviamente en lo que estamos hablando en estadios acá ya te precisa porque acá ha sido todo un debate me gustaría desplayarme en este tema porque justamente ustedes saben que hay butacas sin respaldar no son plegables no tienen apoyo a brazos entonces oye para cada tema hay una cierta distancia y esto lo que se refleja estos gráficos tampoco están obviamente en el reglamento pero acá se habla de todo del ancho de la butaca si el ancho de la butaca es 80 y no tiene respaldar el entre eje debe haber 50 centímetros cuando el ancho mínimo de la butaca son 85 en este caso 85 el eje aumenta ¿no? 55 estas son en realidad están en muchas normas internacionales ¿no? y la otra cuando ya tenemos butacas de 85 que obviamente son mucho más generosas porque tienen respaldar no tienen la comodidad adecuada acá el eje de A60 y obviamente esos están ya en otros espacios como y son rebatibles ¿no? los brazos son rebatibles también el tema del asiento propiamente la siguiente entonces estos cambios son también en el tema de coliseos hipódromos hay una precisión en el eje porque para cada caso si bien es cierto en muchas son coinciden pero no en todas acá tenemos el ancho de la butaca también es 80 y el eje entre las butacas es 55 pero es con respaldar sin apoyabrazos la siguiente el otro el ancho mínimo es 85 y el eje obviamente aumenta ¿no? 60 pero acá obviamente tenemos con espaldar con apoyabrazos ¿no? y asientos no necesariamente abatibles pero sí se puede considerar en los velódromos polideportivos e instalaciones deportivas a la ira libre es similar pero las condicionantes obviamente son diferentes ¿no? porque las butacas obviamente están sobre el concreto puede ser también tiene un eje de 50 y de 80 el ancho justamente de esta butaca pero no necesariamente tiene que tener es sin espaldar ¿no? acá de repente el gráfico no ayuda es sin espaldar acá está el gráfico el dibujo perdón son sin espaldar la siguiente el tema de circulación ¿no? en los estadios en las tribunas y bocas de salida de los estadios eso es muy importante porque el tema de evacuación en la salida justamente que el estadio en nuestro caso el gran estadio nacional no meritaba tenía que ser modificada algunas cosas y como ustedes saben la norma no puede modificarse a una edificación es la edificación que tiene que modificarse al reglamento ¿no? entonces acá el número máximo de asientos entre pasajes de acceso serán de acuerdo al tipo de asientos lo que habíamos visto y la ubicación en las tribunas la siguiente lo que le hablaba ¿no? la cantidad de butacas entonces así como hemos visto butacas sin respaldar sin apoyabrazos entonces para ello existe una cantidad de butacas lineales ¿no? hasta donde puede soportar y el máximo es 28 si yo tengo acá son los pasajes de salida como máximo puedo tener 28 ¿correcto? entonces los requisitos no puede tener espaldar apoyabrazos tampoco este es opcional si es abatible pero las medidas son a eje 50 y el ancho es 80 entonces como máximo puedo tener 28 butacas ¿correcto? la siguiente reduce la cantidad de butacas obviamente cuando hay mayor comodidad ¿no? en este caso ya tengo espaldar no tengo apoyabrazos el abatible es opcional pero ya tengo solamente 26 tengo a eje 55 tengo 85 el otro era 80 y es más cómodo ¿no? y eso que no tengo apoyabrazos ¿correcto? y de estos temas el estadio de la U tiene varias tipologías ¿no? no sé a mí me contaron que la trinchera norte pues ni siquiera tenía 80 ¿no? ¿cuánto tiene? ¿saben alguien? no sé todos piensan que son delgaditos ahí van ¿no? entonces esto es ya básicamente para recalcar con el tema de la cantidad de butacas por fila ¿no? siempre en cuando yo tengo dos salidas a ambos lados ¿correcto? la siguiente y el de obviamente con 24 butacas ya tengo espaldar apoyoabrazos tengo es abatible o como no pero obviamente ustedes si han entrado a otros estadios y se dan cuenta que ya el confort es mejor ¿no? pero si acá tenemos 85 60 entre ejes de butaca pero siempre manteniendo esto si tengo estos requisitos obviamente como máximo puedo hacer 24 la siguiente y el otro tema que también es nuevo si ya hemos hablado en forma lineal de la cantidad de butacas ¿no? desde 28 hasta 24 entonces ahora lo que tengo que ver a cada cuántas filas tengo que tener una salida horizontal ¿no? y acá te dice la norma cada 20 filas como máximo tengo que tener otra salida ¿no? a los bocatomas ¿no? en este caso del gráfico ayuda ¿no? ya sabemos esto entonces el lado horizontal y sobre todo en los lados que son curvos acá también te precisa la norma ¿no? ángulo de encuentro en tribunas o sea este es el ángulo de encuentro justamente se deberá incrementar los pasajes de circulación el pasaje de circulación o sea acá no sale la pero es esta de acá y acá se aumenta como se dan cuenta que es mucho más ancho ¿no? dice el ancho mínimo de este pasaje es 1,20 1 cada 20 filas ¿no? la que ven ustedes en el gráfico la siguiente por favor el ancho de pasajes vanos y de acceso y escaleras acá siempre va amarrado quiero subrayar con la norma 130 el tema de seguridad ¿no? hay una forma una fórmula que esta sí ya estaba en el reglamento no es nuevo y qué componentes tiene este justamente cuando uno diseña un estadio los pasajes accesos salidas y te dice un poco los accesos o sea vale decir los bocatomas estas que están acá que vimos en el gráfico anterior dice en los estadios deberán haber cuando menos uno por cada sector de tribuna o sea cada sector como máximo tiene que tener 2.500 personas de aforo la siguiente y acá el gráfico también nos ha ayudado mucho esto en realidad está literalmente pero me ha dado el trabajo para poder entender mejor ¿no? cuando esta circulación está pegada ¿no? y no necesariamente o sea cuando esto a mí lo dice ya la A010 cuando el ancho del pasaje es más de 240 yo tengo que originar una una baranda ¿correcto? eso sí ya lo sabemos por la por la norma de la A010 la primera modificación entonces esta también obviamente se replica acá el tema de recreación y esta también ya lo vimos como máximo 20 filas ¿no? para poder llegar a bocatomas ¿no? y esta y esta va en una relación tiene una relación entre el pasaje y el bocatoma y acá está ¿no? pasaje de circulación o sea esta ¿no? y el acceso o salida o bocatoma que es esta múltiplo de 60 acá había una discusión ¿no? y los arquitectos nuevos que han escuchado de repente en el salón o en clases dicen que no pues ya no es 60 ¿no? no sé si ustedes tienen otra opinión pero se ha mantenido esto ¿no? son múltiplos de 60 entonces en realidad esto todavía sigue en pie en la discusión a ver hay una pregunta ahí a ver si bien es cierto ya estaba ya precisaba de eso el tema es que la interpretación era muy muy diversa era muy diversa sé que hay cosas que necesita complementar la norma por eso esta norma no es perfecta ninguna norma es perfecta entonces para eso existe esta comisión que hemos visto esta comisión va alimentando va mejorando ¿no? y es permanente entonces si bien es cierto hemos cambiado 30 normas con este punto de la construcción hay cosas que todavía le faltan pero no podemos tener todo a ver porque lo que acaba de decir usted es muy es muy claro y tiene la razón pero si uno va a la norma al título 1 y te dice son los requisitos mínimos mínimos para el diseño y para la ejecución de los proyectos ¿no? de la habilitación edificación entonces muchos muchos están en contra que esto podría ser el coquito o el todo tendría que estar completamente imagínate tendríamos como trato de esto ¿no? entonces creo que si bien es cierto hay cosas que se debería precisar pero lo importante para poder tener un diseño muy claro creo que ya tenemos por lo menos una norma más avanzada de la que teníamos anteriormente hasta hasta el año pasado ¿no? la siguiente si bien no menciona la norma pero supone que digamos para la que es el témico también podría digamos unas medidas que se disponen claro las naves que tienen sí sí hay temas sobre todo en las normas especiales ¿no? proyectos especiales ¿no? pero esas cosas podríamos hacerlo con ustedes con la ayuda de los arquitectos en realidad y debo decirlo que muchas veces que nosotros encontramos algo y simplemente comentamos entre los amigos pero no llega más ¿no? y les he dicho creo que les ha contado ese tema bienvenido todas las propuestas ¿ya? y creo que estos espacios sirven para ello ¿no? para alimentar mejor la norma correcto gracias a ver vamos a seguir porque ¿otra pregunta? ¿la distancia mínima entre los respaldares de las butacas y los para las circulaciones interiores dentro de las tribunas? perdón no la he escuchado muy bien no sé si todos lo tienen claro la pregunta lo que no he visto de dimensiones mínimas es la distancia que hay entre el respaldar de las butacas con el sí eso está todavía no hemos terminado por eso que sugerí que debería ser al final la pregunta ¿no? entonces vamos a vamos cerrando esos temas mi estimado ¿ya? a ver entonces las escaleras deberán tener justamente estos temas que los accesos ¿no? los accesos de las escaleras que ya están normadas también en realidad en la A130 pero acá nos ha ido mucho más claro el paso ¿no? el paso que debe ser mínimo 30 centímetros ¿no? y si hablamos de paso no solamente de este espacio ¿no? ustedes cuando suben esta escalera a Caracol no cumplen nada ¿no? estamos en el mismo colegio y sin embargo no tenemos una norma bien o sea por lo menos respetar en el colegio esto ¿no? sobre todo cuando uno baja ¿no? cuando uno sube no hay problema porque metes el pie ¿no? pero cuando bajas tú no haces esto ¿no? entonces eso por ejemplo ya está normado en las A010 también entonces si hay una licencia de funcionamiento no pasa ¿no? simplemente no pasa ahorita el decano me saca a ver este entonces aquí como les decía está la norma A130 y sobre todo también la A120 el tema de accesibilidad para personas discapacitadas lo vamos a hacer más adelante ¿no? pero este es un gráfico más o menos para poder entender mucho más fácil ¿no? el ancho ya hemos hablado que es múltiplo de 160 el ancho de estas circulaciones si es más de 240 obviamente tiene que haber un pasamano central esto la siguiente por favor esto está repitiéndose disculpen ah está acá ¿no? justamente con el ejemplo ¿no? y acá ya tengo el ancho justamente de esta de esta escalera y ya tiene más de 240 pongo una baranda central y ya tiene que ser múltiplo de 60 ¿no? y mínimo 30 centímetros ahora el asunto como siempre se dice estos componentes de esta escalera si bien es cierto no están acá están en la A010 ¿no? y ahí te dice pues qué condiciones tiene que tener una escalera si tiene barandas ambos lados que te parece a todo ¿no? solamente para recordarlo la siguiente por favor espacios para personas con silla de ruedas este si bien es cierto de alguna manera lo menciona la A120 perdón accesibilidad para personas con discapacidad se ha incluido porque a veces nosotros nos centramos en las normas y quiero hacer recreación y leo el tema que me compete y no voy a las normas que de alguna manera están vinculadas ¿no? que es justamente que le dije al principio de la exposición la A010 y la A120 ¿no? y la A130 entonces acá ya hay una precisión con respecto a las salidas ¿no? diferentes salidas tienen que llegar directamente la norma te dice que tienen que llegar directamente o sea no tengo que pasar por por todo un este por unos elementos que de repente no me guardan la seguridad correspondiente estos señores obviamente se tienen que movilizar solos no tengo que estar ayudado por una persona pero sin embargo la norma si precisa si vas con una persona o vas con dos personas allá los vivos ¿no? que ya pues empujo y me voy al costado ¿no? y esto lo precisa la norma acá como ustedes ven ¿no? y normalmente la norma te dice que debe estar en la parte inferior hay otros también la norma te precisa que puede estar en la parte superior pero sin embargo el acceso dependiendo cómo puedes llegar directamente a estas zonas para discapacitados ¿no? si yo voy acompañado en este caso voy acompañado con una sola persona ¿correcto? tiene que tener un cajón de 1.50 por 1.50 si yo voy acompañado con dos personas ¿no? es 1.50 por 2 metros o sea aumenta ¿no? entonces estas disposiciones tampoco están ¿no? entonces acá te dice el espectador es discapacitados ¿no? un espacio lo que acabo de decir está acá en el texto que obviamente está recogida en la norma la siguiente ya veo que están cansados ¿no? y este es el espacio normalmente que se da en otros escenarios de estadio ¿no? se dan acá los espacios pero nuestra norma es un poco más flexible acompañado con uno o dos personas o solo ¿no? la siguiente sobre todo la salida de emergencia tendrá la característica esto también se ha recogido un poco del reglamento de la A-130 pero estos temas que sí para hacer un estadio no está el arquitecto no me va a dejar mentir debería estar se considera que debe haber un sistema de evacuación o sea hay un estudio ¿no? que debe determinar esto el estudio también del sistema de entradas y el sistema de salidas el sistema de emergencia estos son estudios así como nosotros hacemos el estudio de impacto ambiental vial estos estudios se consideran en estos escenarios en esta tipología de edificación ¿no? el parámetro para el cálculo del tiempo de evacuación de estadio será de 4.500 espectadores por minuto ¿cuántas personas o cuál es el aforo máximo de nuestro estadio nacional? a ver dice que no lo van a cobrar a ver ¿sabemos? ¿perdón? tiene toda una historia este estadio ¿no? yo sinceramente tampoco lo conocía al principio solamente sabía de la última remodelación pero tiene toda una historia este estadio en realidad esto es 4.500 por repetidor que es en un minuto no es nada ¿no? es rapidísimo ¿qué capacidad tiene? ¿perdón? ¿alguien me puede decir? 57.000 57.000 estamos muy cerca ¿no? es que la información también que se presta cuando uno revisa información en internet ahora que tenemos todo a la mano hablan de 60.000 ¿no? ¿cuántas 50.000 no? cuando no si yo tenía 55.000 45.000 antes la información que tenemos y que es 60.000 a eso es a lo que se quiere llegar ¿no? la siguiente entonces ya terminando un poco del estadio ¿no? hay también una disposición para hipódromos ahora te habla y te precisa en realidad no está muy desarrollada pero ya hay una definición y hay una claridad con respecto al tema los velódromos también ¿para qué sirven? ¿no? la siguiente polideportivos acá sí te dice exactamente qué ¿no? piscinas cubiertas piscinas descubiertas todos los elementos que podrían entrar dentro de este espacio ¿no? instalaciones deportivas al aire libre ¿no? y acá también te precisa ¿no? dice un espacio de atención médica de primeros auxilios por cada 50 personas que realicen prácticas de una disciplina deportiva eso es lo interesante en realidad de este tipo de instalaciones la siguiente pero si nos piden unos estudios complementarios aparte de lo que hemos visto ¿no? el estudio de impacto vial de hecho porque estos son escenarios que obviamente tienen un aforo mucho más grande ¿no? para edificaciones que se concentren más de mil ocupantes si yo tengo ya una edificación de este tipo de más de mil ocupantes ya de cajón sé que tengo que hacer el estudio vial ¿no? el estudio de impacto ambiental pero también hay una cantidad ¿no? cuando estamos hablando más de 3 mil ocupantes ¿no? así como en la 29 normalmente hablan de las modalidades A, B, C y D y te dice qué requisitos necesitan la A, la B, la C, la D ¿no? igual acá de alguna manera te da esas pautas y dices tú fácilmente puedes decir oye yo no necesito si tengo solamente dos mil ochocientos no puedo hacer el estudio en punto ambiental ¿no? y obviamente se ubicarán en los lugares establecidos en el plan urbano considerando lo siguiente esto es un poco lo que hablamos al principio de la norma de introducción en qué lugares tienen que estar ubicados esto tiene que ver mucho el plan urbano del lugar ¿no? y el permiso de la municipalidad pero está de todas maneras recogido esto ¿no? la siguiente este es un cuadro que ya existía en esta norma ¿no? y lo que está de alguna manera resaltado con este color al último las butacas teatros cines salas de concierto ¿no? el número de asientos o espacios para espectadores son puntos 7 metros cuadrados por persona eso no había ¿no? esto es lo nuevo así como sabemos por ejemplo para oficinas cuántos metros cuadrados necesitamos y cuando uno entra a una oficina y debo reconocerlo ¿no? nosotros en el ministerio hoy no tenemos los 9.5 metros cuadrados que necesitamos por persona ¿no? es absurdo ¿no? y es una cosa que nosotros mismos en realidad ponemos la norma pero entonces déjame mi 9.5 ¿no? ¿correcto? entonces en los casos dicen en los casos no expresamente mencionados consideran el uso más parecido o sea perdón de repente no encuentro la tipología y eso pasa muchas veces no encuentro la tipología de edificación pero como les decía por ejemplo lo que así entonces busco algo similar y obviamente debe tener esta demanda este ratio por persona la siguiente yo no quiero casarlo más pero todavía falta poca lámina o sea dice las edificaciones para la recreación obviamente acá te hablan también esto viene en cada tipología según el número de personas para hombres más de 100 personas de 100 personas perdón no se ve acá te habla un lavadero un urinario y este lavatorio no se lo cambió de color pero esto ya estaba es parte del reglamento anterior la siguiente no quiero casarlo porque ya lo conocen ustedes aquí 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 es básicamente el cuadro comparativo precisando justamente todos esos cambios que hemos hablado en esta noche acá al lado izquierdo está lo que era y a ver por favor si y a este lado la siguiente por favor como lo hemos visto en ese cuadro solamente cambió el tema de butacas pero aparentemente solamente cambió la butaca pero ya hemos visto la dimensión la separación entre ellas la siguiente y hay cosas de forma en realidad la haces pero eso ya no viene al caso no sé si lo vemos esto o se quedan con esta información porque ya son detalles exclusivas de cada tema más bien creo que pasaríamos ya a las a las preguntas de ustedes lo voy a pasar esta información para que ustedes tengan exactamente cuáles son esos cambios que se ha que ha surgido en esta última modificación a ver la siguiente en el tema de estadios obviamente la siguiente la siguiente por favor todo esto lo que está manchado es lo que se ha obviamente ampliado en el tema de recreación la siguiente sobre todo en estadios todo eso es lo que hemos hablado hace un momento la siguiente entonces ya son cosas muy detalladas que lo quiero dejar acá a ver vamos a continuar con la exposición sé que muchos ya no quieren escucharme son dos normas y esta es la tercera en realidad es mucho más ligera por eso quería ponerlo al final de mi posición porque acá hay cambios muy precisos no es como la norma A100 que ustedes han visto que si hay una cantidad de aportes en esta norma esta norma también obviamente surge a raíz de motivación de Mincetur porque ustedes saben que la norma de hospedaje tiene que de alguna manera estar coordinada con la norma que tenemos nosotros dentro de este reglamento si bien es cierto a ellos les sirve para categorizar y para dar la licencia de funcionamiento nosotros obviamente el proyecto tiene que ser seguro y tiene que obviamente pasar por una municipalidad para ello tiene que cumplir este reglamento entonces cuando el proyecto a veces salía el tema de hospedaje ya aprobado por la municipalidad y cuando estaba construido no conversaba con la norma de Mincetur hay este tipo de hospedaje que han sido anulados ya no están en este reglamento justamente por este trabajo coordinado con Mincetur y otras instituciones pero para ello obviamente había una subcomisión y luego ha pasado a la comisión la cual soy secretario técnico entonces acá ustedes van a ver cambios muy precisos sobre todo en los cuadros en los anexos estos aspectos generales si bien es cierto están desde que salió el reglamento de 2006 pero ya en la clasificación de estos hospedajes la categoría ¿a qué diferenciar? muchos confunden clase con la categoría entonces esto era anteriormente actualmente se ha eliminado el resort se ha eliminado el ecologe perdón si me voy a escuchar mal en la realidad estoy un poquito ya varios días un poco con la gripe he hecho un esfuerzo para hablar creo que en la primera parte se me escuchó muy claramente pero no sé salí y como que el aire me cambió la voz el tema de albergue perdón si se sigue manteniendo estas dos estas dos clases de hospedaje y la categoría obviamente han desaparecido de este reglamento por de alguna manera tener el mismo cuadro de Mincetur porque ellos son los que dan licencia de funcionamiento por lo tanto tiene que ser lo mismo ¿no? y acá obviamente como dice las edificaciones destinadas a hospedaje deben cumplir con los requisitos de infraestructura de servicios señalados en el reglamento de establecimiento de hospedaje y ese reglamento ¿quién lo da? justamente el Mincetur entonces ahí obviamente se ha hecho un trabajo de revisar y concordar con la norma de este reglamento de establecimiento de hospedaje en tanto acá hay un término que hay que tomar en cuenta ¿no? en tanto se proceda su clasificación o categorización se deberá asegurar la edificación que cumpla ciertas condiciones esto es general así como hablamos la A100 ¿no? hay dos condiciones importantes acá también el número de habitaciones debe ser más de seis espacios ¿no? un ingreso diferenciado para circulación del huésped y el personal de servicio contar con un área de recepción y acá se ha agregado el tema de conserjería esto antes no estaba en este reglamento entonces acá ¿por qué? también por los proyectos mismos ¿no? a veces tiene el espacio de recepción pero no tiene el área de consejería ¿no? el área de las habitaciones incluye el área de closet eso es muy importante porque a veces te dan áreas obviamente en los cuadros en los anexos te dicen el área del dormitorio del hostal tres estrellas mide tanto y viene la discusión pero ¿qué? ¿se contabiliza el closet o solamente el área útil? que acá también hay un glosario si bien es cierto no está pero en el reglamento ustedes lo van a conseguir donde te dice que es un área útil ¿no? el área útil es justamente todo eso no está y debo reconocerlo en el reglamento nacional de edificaciones en la G040 pero aquí porque el tema cuando uno pide licencia de funcionamiento ahí es muy discutido entonces el área útil es obviamente devolviando los muros y las columnas ¿no? el área total de servicios higiénicos privados o comunes como mínimo tienen que ser dos metros cuadrados ¿correcto? y lo que está resaltado en realidad es de amarillo es lo que ya estaba y voy a leer la parte inferior justamente en el tema de para establecimiento de cuatro o más pisos acá ojo este debe contar por lo menos con un ascensor o sea después de cuatro pisos oiga me tengo que preocupar porque debe tener un ascensor más ¿no? un ascensor perdón entonces esto son disposiciones nuevas dentro de este reglamento de hospedaje y que si conversan de alguna manera con la A130 ¿no? y con la A010 donde justamente te dicen las tipologías que mañana lo vamos a ver qué tipologías de edificación necesitan y qué área ¿no? a partir de qué área necesito tener dos escaleras o dos escaleras de evacuación las tipologías deben guardar armonía con el entorno en el que se ubican eso obviamente viene ya de nuestra formación sin embargo por muchos hospedajes que en realidad arquitectos que de alguna manera tienen una forma de integración por contraste o se minimizan no lo sé se olvidan de ese tema ¿no? y acá se precisa ese punto que muchos tenemos ya de formación no lo hacemos pero se ven proyectos en las municipalidades que obviamente tienen o sea tú ves y dices esto no puede haber diseñado un arquitecto de repente el especialista entonces si bien es cierto hay temas que ya es obvio precisarlas pero están acá porque dice pero ¿dónde dice? ¿dónde dice? y sobre todo cuando viene el tema legal ¿no? porque debe estar precisada en qué artículo entonces ahora eso en realidad es una ventana que de alguna manera puede ser bueno y malo ¿no? eso sí lo han discutido mucho porque oye puede ser que el proyecto esté cumpliendo todo pero se encapricha el revisor y obviamente para él no guarda una relación con el entorno debo reconocer debo reconocer ahí que sí vamos a ver cómo va la norma y si más adelante puede cambiarse o mejorar ese texto con respecto a ese tema ¿no? y siempre la norma A0 perdón la A120 accesibilidad para personas con discapacidad para personas con discapacidad o personas adultas mayores se debe tomar en cuenta lo que está precisando este reglamento como le dije en todas las normas estamos de alguna manera incluyendo este tema porque hay arquitectos o revisores que dicen pero no lo dicen yo no tengo que ir a otra norma la norma de hospedaje me tiene que decir claramente por eso que se ha incluido ahí ¿no? ahora también menciona la norma A130 los requisitos de seguridad y las tabequerías o sea acá esto tampoco estaba precisada es parte del glosario pero lo he traído porque de alguna manera es importante porque hubo mucha discusión con respecto a la tabequería los muros y divisiones interiores especialmente entre dormitorios deberán cumplir con los requisitos de seguridad del reglamento nacional de indicaciones porque se han encontrado pues divisiones obviamente que no guardan el confort no guardan el tema acústico ¿no? entonces esto nos lleva un poco al título uno de lo que hemos visto hemos visto los temas de condiciones para atender la calidad de la edificación estas definiciones eran las anteriores ¿no? te hablaba sobre todo por el tema de las habitaciones ¿no? como ustedes se van a dar cuenta el establecimiento por ejemplo el hotel ¿no? que cuenta con no menos de 20 habitaciones y que ocupa la totalidad de la edificación ustedes han visto ahora las edificaciones no necesariamente el edificio es completamente de uso hotel ¿no? hay tipologías que se pueden mezclar son mixtos entonces la definición ahora es mucho más general ¿no está acá? ¿no? ahí está ¿no? dice establecimiento que incluye y renta habitaciones para huéspedes simples dobles y suites el mismo que cuenta con 20 habitaciones como mínimo los establecimientos de hoteles son categorías de 1 a 5 pero no te dice que tiene que ser el edificio completo ahí está la diferencia ¿no? si yo quiero puedo hacer el edificio completo o puedo hacer un mix ¿no? entonces ya hay una alguna de alguna manera una ventana más para nosotros los proyectistas para no necesariamente porque el cliente de repente la demanda del lugar no lo sé el estudio te manda tener de repente oficinas abajo y hotel no lo sé ¿no? entonces esto creo que a nosotros los arquitectos sí nos da mayor libertad para diseñar esta tipología ¿no? el APRO Hotel también igual ¿no? establecimiento de hospedaje que está compuesto por departamentos que integra escuchen ¿no? decía compuesto por departamentos que integran una unidad de explotación y administración ¿no? y está categorizado de tres a cinco pero ahora dice establecimiento de hospedaje que incluyen renta departamentos incluye y renta departamentos perdón ¿no? pero ya se te da a nivel de arquitectura también otra posibilidad de armar estos elementos o estos espacios que no es lo mismo que teníamos hablado de la definición anterior que era muy rígida ¿no? igual en el hostal antes te decía establecimientos de hospedaje que cuentan con no menos de seis habitaciones y eso sí es coherente con los primeros títulos de este reglamento que sí como mínimo tengo que tener seis y que ocupa la totalidad del edificio o parte del mismo complementariamente ¿no? entonces tenemos opciones que ya lo decía y ahora ha cambiado un poco ¿no? establecimientos de hospedaje que incluye rentas igual siempre el mismo cliché para huéspedes y que tiene un sistema de reservas y operación similar al de un hotel ¿correcto? igual y cuenta con seis habitaciones y hay de uno a tres estrellas ¿no? en el albergue también hay una flexibilidad ¿no? si bien es cierto la definición anterior te hablaba de establecimientos de hospedaje que presenta que presta perdón servicios de alojamiento preferencialmente en habitaciones comunes ¿no? y a un determinado determinado grupo de huéspedes que comparten uno o varios intereses o sea había un espacio general ustedes prácticamente saben muy bien cómo era y ahora es algo parecido pero ya te precisa en el espacio común ¿no? ¿qué es ese espacio común? porque antes no te decía ahora te dice que es la cocina habitaciones servicios higiénicos áreas recreativas etcétera o sea hay una libertad también para poder nosotros de alguna manera diseñar estos espacios que antes eran muy rígidos y no podíamos salirnos de ellos ¿no? y esto es parte del reglamento que maneja Mincetur entonces para nosotros particularmente yo creo que sí hay mayor libertad en este tema del diseño de estos de estos tipos de edificaciones ¿no? en el tema también del área útil lo que les decía ¿no? ya hay una definición dice área de un ambiente sin considerar los muros o elementos estructurales ¿no? en todas las edificaciones de establecimiento de hospedaje salvo los albergues hay que tener cuidado ahí ¿no? y lo vamos a ver más adelante la cafetería ambiente donde se sirve desayuno y ahora lo dicen muy claramente ¿no? donde el huésped puede tomar un café otras bebidas y alimentos de fácil preparación esa definición nosotros lo conocíamos ¿no? y lo aplicábamos pero cuando tú llegabas para la clasificación de tu hospedaje no pues no había normativa que de alguna manera te ayuda a tener este espacio que es el servicio del hospedaje ¿no? las categorías ¿no? eso ya lo hemos visto al principio también te define que es un huésped persona natural o cuyo favor se presta servicios de hospedaje porque acá también te menciona y en realidad se ha metido un poco en el tema de lo que dice cuántas horas ¿no? debe estar una persona que se queda en un hospedaje que no es un tema de diseño pero ahí está ¿no? para aclarar algunos temas y no buscar otra norma el tema de oficios que te dice cómo debe estar ¿no? implementado y que permite el acceso permanente de las habitaciones o sea esto en general se debe cumplir porque antes no te he mencionado este tema ¿no? la recepción puede ser juntas o sobre todo si tú quieres obviamente con la consejería puede ser un solo espacio ¿no? entonces hay una flexibilidad antes no tenía o no había cuando tú diseñabas simplemente la recepción pero no te la consejería no estaba te habla la definición de un suite te da también una precisión más clara la habitación con instalaciones y ambientes separados o conectados o sea puede ser las dos cosas como quieras ¿no? o sea hay una flexibilidad también en ese tema como se dan cuenta los cambios en hospedajes es más no es tan fuerte en el tema de medidas solamente te dice la disposición de los ambientes de cómo se deben interconectar o están separados o juntos el tema de los servicios ese tema de los servicios sí se ha precisado sobre todo aquellas edificaciones que no se encuentran en una zona urbana porque obviamente van a adolecer del servicio de agua de energía entonces tiene que tener sus propios abastecimientos si bien es cierto hay una norma la 29.090 los requisitos y todo pero ¿qué es lo que pasa? hay edificaciones que están fuera de la ciudad y obviamente ¿quién controla eso? un saturo porque le da la licencia porque de repente es dentro del bosque y quiere tener este tipo de edificación entonces ahí obviamente este tiene que estar sujeto a esta ley de recursos hídricos de la ley 29.338 entonces ya obviamente te da una seguridad que de alguna manera esa tipología que puede estar lejos de la ciudad tenga estos sistemas de servicios sobre todo que son básicos para la edificación ¿no? el tema de la evacuación de aguas residuales esto sí estaba estaba precisado en el reglamento en realidad pero sí hay un tema en concordancia con las disposiciones sanitarias vigentes eso porque si bien es cierto te presentaban así como el estudio de impacto ambiental ¿no? todo un proceso cómo van a evacuar estos elementos dónde van cuál es la disposición final de estos elementos pero no había mucho instrumento técnico sobre todo en el tema de la evacuación de residuos de estos elementos ya usados en la construcción perdón en la edificación la electricidad también esto ya estaba pero se han precisado algunos temas como dice para este caso el arquitecto responsable del proyecto deberá sustentar la decisión tomada o sea si yo no tengo la posibilidad de que pueda llegar esta energía convencional a esta zona obviamente el equipo técnico hará la sustentación correspondiente para tener ese abastecimiento de esta energía ¿no? en el tema de accesos sí si bien es cierto ahí volvemos a la A120 te habla de lo mismo que dice también la A010 porque la A010 es el sombrero para todas las tipologías para diseñar entonces se ha recogido un poco esto para el diseño de los accesos y del personal de servicios se tendrá en cuenta lo estipulado y los anexos de la presente norma según sea el caso se vale decir las categorías los anexos que al final van a ver ustedes que se ha cambiado entonces ahí obviamente se ha trasladado porque es en los cuadros mucho más fácil de poder cumplir algunos requisitos para cada categoría ¿no? el dormitorio ya te manda al cumplimiento de la norma a A010 condiciones generales de diseño ¿no? antes no decía perdón entonces ahí era un poco que también muchos que cada uno interpreta la norma como quiera o que quiere perdón entonces mucha gente decía pues no no me exige eso ¿no? simplemente se fijaban que la cantidad de metros cuadrados y los requisitos que necesitas para hacer una tipología entonces acá obviamente sí al margen que la norma puede cambiar siempre vas a considerar esta A010 ¿no? el tema de aislamiento térmico que también habla la A010 ¿no? está de más pero sí acá lo han recogido el confort suficiente que permita el descanso del usuario dependiendo en donde se encuentre y te habla de un tema muy importante de la temperatura que lo vamos a ver más adelante ¿no? que te dice ya te da rangos para que tú puedas tener el tema de aire acondicionado ¿no? esto era lo que existía ¿no? pero acá se ha eliminado el resort como ya lo hemos visto ya no tenemos la cantidad y el Aperhotel está a partir de tres estrellas y estamos hablando de 17 metros por personas ¿no? eso es lo único que ha cambiado acá más el tema de los servicios higiénicos que ahora obviamente te precisa la altura ¿no? la altura del terrajeo o del recubrimiento perdón del elemento acabado ¿no? entonces que sí obviamente te dice la altura ¿dónde está? y lo que hablaba ¿no? perdón acá está un 80 y lo otro ¿no? en las zonas del país dice en condiciones climáticas mayores a 25 grados o inferiores a 10 grados los establecimientos deberán contar con sistemas de calefacción y o aire acondicionado o ventilación eso no lo decía antes o sea acá ya obviamente si yo tengo este rango y estoy fuera de Lima no lo sé ya podría tener en cuenta esta norma que es parte de hospedaje acá vienen los cuadros ya en detalle ¿no? esto es lo que antes de la modificación existía y acá ya se ha cambiado como ustedes se pueden dar cuenta el número de habitaciones ¿no? antes se pedía el número mínimo de suite debe ser igual al 5% del número del total de habitaciones ahora se ha eliminado eso no existe dice habitaciones el número solamente 40 y también se ha eliminado esto el 5% ¿no? ya no está solamente tienes 40, 30, 20, 20, 20 en hotel ¿no? de 1 a 5 estrellas ¿no? sería mucho más claro para no tener esa conclusión con ese porcentaje a ver esa pregunta el ah perdón no lo escuchamos bien por eso como la norma dice o sea tiene que ser algo la similitud vamos a ver cuando hay la variación justamente de estos requisitos dentro de los anexos de resort ¿ya? a ver vamos a ver acá si bien es cierto hay un cambio en la cocina comedor bar la cafetería ya no te ponen tantas condiciones de 3 metros cuadrados de 2 metros 50 de 15 metros había una medida ahora depende de la necesidad obviamente del servicio ¿no? y están que deciden ser obligatorias desde el tipo 1 hasta el 5 ¿no? y obviamente en la 2 y 1 no te piden comedor ni bar ¿no? entonces ya hay un cambio esto en realidad obedece más al tema de Minsetur porque ellos ven exactamente por qué la necesidad de eliminar una categoría y agruparlas en otra ¿no? lo vamos a ver más adelante la habilitación necesaria mínima ya te pide o sea antes te decía todas las habilitaciones deben tener un closet ahora no habilitación perdón habitaciones área mínima ¿cuánto? ¿no? y punto ¿no? ya no te está exigiendo el closet entonces eso un poco queda en la oferta la demanda porque tú no vas a ser el arquitecto que se diseñar sin closet porque ya no necesariamente tienes que tener una medida exacta o sea eso depende qué tan grande pueden ser esos ambientes y dónde se encuentran ¿no? a ver está eliminado y los servicios higiénicos dentro de la habitación ¿no? hay un tipo y abajo hay un anexo justamente te dice las consideraciones que hay que cumplir es de lo vamos a ver eso está en el anexo 5 al final donde obviamente hay un par de imágenes el eje del inodoro y el lavatorio ¿no? o sea es el mismo cliché que va pegado en cada anexo porque obviamente hay que recordar que esto no porque ahí ustedes de repente han viajado o se han encontrado que el inodoro está pegado pues a la pared ¿no? o el lavatorio ¿no? entonces para ello obviamente hay medidas mínimas ¿no? que deben respetar si tú quieres le das más si quieres darle un buen baño con 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 algunos elementos más en ese mismo anexo en el hotel obviamente tenemos este el de 5 hasta 4 perdón hasta 1 ¿no? este y acá hay un gran cambio ¿no? que te habla del agua fría de la cañería que no estaba precisada sistema de comunicación telefónica te precisa que en los 3 categorías 5, 4 y 3 debe tener este sistema ¿no? y obviamente las obligaciones que antes no tenía obligaciones a partir de 5 plantas el tema de ascensor ahora ya hemos aclarado esto que es a partir de 4 plantas ¿correcto? y acá están los mismos anexos pero correspondientes a cada punto ¿no? depende de proporción entonces ya no lo voy a mencionar porque son cosas muy que ya estaban en realidad en el reglamento anterior acá se ha cambiado esa generación de energía eléctrica para emergencia era muy cerrada no era obligatorio 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 en los 3 4, 5 estrellas ahora te da una opción ¿no? dice servicios básicos de emergencia te habla de los ambientes separados para equipos de generación de energía eléctrica y almacenamiento de agua potable o sea es mucho más abierto en ese tema puedes optar por otro tipo de sistema también el tema de recepción se ha eliminado lo que es lo obligatorio también lo que es sauna ¿no? en todos los tipos desde el 1 hasta el 5 eso obviamente va a depender de la demanda y qué tan hotel puedo poner qué tan interesante para que obviamente no pierda el tema de las personas que puedan quedarse en ese hotel si no ya nunca más vuelven entonces ya queda un poco en el criterio del diseñador ese tema ¿no? los servicios higiénicos de uso público también si bien son obligatorios pero ya te he hablado de las precisiones que deben contar como mínimo con un lavatorio y un inodoro ¿no? que eso sí es obligatorio pero y así vienen varios requisitos que están dentro de este cuadro que es un poquito extenso en realidad sobre el servicio higiénico servicio de telefonía y la zona de mantenimiento que ahora es obligatorio ¿no? por lo menos en los tres en las tres categorías cinco, cuatro y tres el tema de oficios por piso ¿no? también es obligatorio y obviamente hace la llamada que la excepción al servicio higiénico y uso público de este tema ¿no? los servicios higiénicos y uso público deben tener acceso directo del área de recepción o sea si yo estoy en el área de recepción obviamente no me tengo que involucrar todavía con el edificio eso tiene que estar a la vista ¿no? el APA para el hotel también hay unos cambios en el anexo ¿no? obviamente en la cantidad de departamentos de ambientes ¿no? sobre todo los departamentos ahora hay un número mínimo acá no te decía número de departamentos y no sabía si era el máximo mínimo entonces ahí también había una discusión al final se aclaraba solamente de forma número mínimo 6 como lo dice al principio de la norma ¿no? se ha quitado el tema de incorporados y otros elementos que es por ejemplo la cafetería que hablaban de metros cuadrados ahora ya no ¿no? eso es solamente te dicen obligatorio en qué categoría y punto tú obviamente desarrollas dependiendo la magnitud del proyecto ¿no? el otro tema todos los departamentos deben tener un closet o guardarropa de mínimo y te daban todas esas consideraciones ¿no? que ahora solamente te dice obligatorio ya no te da las medidas de este closet que eran complicados a veces para edificaciones que no estaban sobre todo en la zona de mucho calor ¿no? tenían unos closets que no llenaban porque obviamente la ropa es mucho más ligera ¿no? entonces ha habido toda una discusión sobre ese tema y obviamente solamente ya no es el tema de medidas sino hay una obligación en ciertas categorías ¿no? acá también te habla de una cocina una cocina con tina y un medio baño y ahora para cada categoría ¿no? si bien cierto es diferente hay un baño privado con lavatorio inodoro y tina o ducha o sea no dice y ¿no? o sea yo puedo poner la tina y no la ducha entonces pero obviamente si tengo un buen proyecto tengo considerado los dos ¿no? no sé entonces ya depende un poco qué tanta exigencia puedes tomar en cada caso ¿no? pero te da esa libertad ¿perdón? ¿me permite dos consultas por favor? quisiera hacer dos consultas digo la primera es ¿persiste todavía la norma de que MISETUR hace la revisión previa antes de que la comisión técnica y la otra es ¿cómo hacen los para hacer los cambios de categoría de aquellos de aquellos sistemas de hospedaje que han cambiado de nombre? a ver la norma esta norma en realidad es coherente con la de MISETUR dicen lo mismo por lo menos en los cuadros ¿correcto? no me refiero a la revisión previa ¿como revisión previa de proyecto? sí ¿lo tiene que ver MISETUR antes que la comisión técnica o es después? no lo he entendido muy bien primero tiene que saber obviamente el proyecto aprobado por lo menos MISETUR va a revisar el proyecto aprobado antes era que tenía que contar con la aprobación de MISETUR para que pase a la comisión técnica claro ese tema si bien es cierto era complicado porque tú tenías que primero saber qué es lo que dice MISETUR en su reglamento y adecuarte a los dos pero muchos arquitectos no conocían eso simplemente vas a al reglamento y diseñas como dice el reglamento ahora no dicen lo mismo o sea si bien es cierto no sé si exactamente ya el dispositivo de MISETUR es quitar ese dispositivo y decir solamente recojo la licencia de edificación y la doy a la categoría pero ellos tienen que ver la edificación ahí o sea no es solamente un proyecto entonces tú en el proceso de proyecto puedes cambiar algunas cosas y cómo te asegura que va a tener la categoría que se ha establecido y la segunda es cómo se adecúan a los nuevos nombres aquellos a aquellos hospedajes que han cambiado como RISOR por ejemplo y no sé qué otra cosa más han cambiado de nombre cómo se adecúan y los que ya están existentes no a ver las normas no son retroactivas correcto primero este reglamento sirve para el diseño y la edificación la construcción no son retroactivas yo no puedo usar esto ahora menos que yo hago la remodelación y quiero adecuar a esta nueva normativa y para que tenga una cierta categoría si lo tengo lo puedo hacer pero ya con esta nueva norma ¿no? o sea no hay impedimento y el área mínima si bien es cierto ustedes ven que eran 4.5 4.5 perdón también se ha modificado es más limpio 5.4 3 y esto viene ya de la norma nosotros no seamos adecuados para básicamente a la administratura ¿no? se han eliminado todos estos requisitos todas las paredes deben estar revistidas con material impremiable si bien es cierto lo dice en forma genérica no solamente para esta tipología ¿no? y los servicios de ventilación o de climatización que ya también hemos visto un poco en la parte genérica ¿no? y estos son los mismos clichés que siempre para acá depende del área mínima este que se debe considerar ¿no? qué requisitos se debe cumplir ¿no? para la ducha para el lavatorio y esto está en un gráfico que al final lo vamos a ver ¿no? igual ahí están los cambios pequeños en realidad que aparentemente son pequeños pero sí poner una tina o ducha de cambio el proyecto ¿no? si antes era obligatorio ahora te dice oh ¿no? se ha eliminado todo este tema del alarmas ¿no? y aparece justamente el sistema de comunicación telefónica muy genérico para todo lo que es en este caso la red que obviamente lo conocen perfectamente los especialistas el tema de sensor ¿no? de uso público acá quiero también tocar porque si bien es cierto si ya tenemos un ascensor por ejemplo en el tema de viviendas me hace recordar un tema acá porque si mi edificio tiene ascensor obviamente la persona con discapacidad tiene que llegar al edificio ¿si es correcto? y puede llegar a cualquier piso mediante esta circulación vertical pero igual acá ¿no? esto es un poco que se recoge de la norma la A120 y la A010 entonces en realidad hablan lo mismo ahora ¿no? el tema de estacionamiento privado cerrado que se mantiene eso no hemos tocado el porcentaje también para cada categoría ¿no? de 30 25% 20% para el de tres estrellas y obviamente eso de que la generación de energía tiene que ser separado obligatoriamente ha generado también un tema ¿no? ahora hay tantos elementos que tú puedes acústicamente cerrar ¿no? o cubrir ese elemento para que no necesariamente tienen que estar muy lejos ¿no? entonces si tengo muy poco espacio ¿cómo hago? ¿no? porque antes decían pero si yo tengo un lote oye me está pidiendo tanta distancia para este generador entonces ¿cómo hago? ¿no? entonces esto también motivó un poco esos cambios importantes en esta norma ¿no? igual ¿no? el uso de lo continuo de las 24 obviamente las 24 horas ¿no? hay todos que siempre debe permanecer con agua caliente agua fría eso ustedes ya lo conocen entonces y así estos cuadros en realidad ya viene el detalle exactamente de los números de habitaciones que ahora es 10 antes teníamos solamente 6 en tema de hostales ¿no? cuando es de 3 estrellas ¿no? y lo que sí es importante los servicios higiénicos dentro de la habitación en muchos hostales obviamente no están dentro de estos espacios ¿no? entonces acá ya te exigen ¿no? y cuáles son esos elementos ¿no? el baño privado con lavatorio inodoro y ducha de 3 a 1 estrella o al revés ¿no? igual acá es la misma el mismo cliché que te pide ¿no? el área de la ducha que en realidad es lo mismo que estoy jalando siempre para entender que el área interior de la ducha son 64 metros cuadrados perdón puntos 64 metros cuadrados disculpen y con un lado mínimo de 80 centímetros ¿no? entonces esto sí ya viene regulado para todas las que es el área mínima recuerden no es el que es el máximo entonces muchos dicen oye pero ¿yo puedo tener una ducha más? claro más grande sí no hay problema y acá un poco que sí se ha eliminado ya el anexo final de este anexo de hostales ¿no? pero sí el ascensor de uso público sí es obligatorio en los tres plantas ¿no? perdón en las tres categorías ¿no? y acá también lo mismo ya para revisar en realidad el resort también que ahora es albergue ¿no? esto pasaba en el anexo 4 antes era este era el 4 el resort ahora es albergue se ha eliminado y ahí obviamente tiene las mismas condiciones con eso creo que estoy cubriendo tu pregunta y acá obviamente se han eliminado algunas cositas y sobre todo hay un ingreso de huéspedes del personal de servicio diferenciado antes no existía ese tema ¿no? y servicios higiénicos para el uso de los huéspedes también que antes tampoco estaba precisado la norma y las habitaciones como ustedes ven ambientes de esparcimiento pero era también todo discutible ese tema si es obligatorio ahora se ha cambiado la habitación que es obligatorio servicio básico de emergencia que también tienen los otros anexos con respecto a ese tema ¿no? el tema de Ecolodge acá ahora tenemos un esquema ilustrativo ¿no? que este es el final practicante de la norma que se ha eliminado esto y en este anexo ha surgido este esquema como les digo básicamente del inodoro y lavatorio ¿no? el eje de 30 centímetros ambos lados y el pasadizo perdón como mínimo 50 centímetros ¿no? o sea no necesito tener un baño grande esto es lo mínimo por favor hay que entenderlo así ¿no? muchos ven y dicen ah pues yo me voy con los 50 ¿no? depende de qué tipo de categoría y qué tipo de edificación estoy realizando ¿no? en realidad me voy a disculpar le he sido muy rápido en este tema porque ya me siento un poco mal si tienen alguna pregunta y con esto he terminado y acá ya están los cuadros de las normas que obviamente ustedes lo van a ver en detalle que acabo de hablar ¿no? cada punto y están ahí exactamente qué normas lo resaltado lo que ha aparecido lo que ahora se ha complementado en esta norma ¿no? son tres tres gráficos y acá obviamente en el tema de definiciones sí se ha agregado como la parte de electricidad accesos que estamos mucho más definidos ¿no? ¿correcto? y con esto termino gracias disculpen aplausos 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 aplausos